Buenas noches Mesa ¿De este lado cómo están? ¡Guau! ¡A huevo, cojito, a ciudad! ¡Esa chingada madre! Y llegamos sin que nos robe nada todavía, ¿eh? Eso es un logro. ¡Qué gusto estar de este lado del Estado de México! Ya extrañaba, tío Robert, ¿eh? ¡No mames! Y llegué sin necesidad de conseguir una renta barata, güey. O sea, no es como de llegué a Ciudad Neza, no, güey. Vine... Estamos con la mera banda de aquí. ¿Todos son del municipio de Neza o vinieron ahí como Iztapaluca, Los Reyes? ¡A Chimalhuacán! ¡A huevo! ¿Dónde están los de Chimalhuacán? ¡A huevo! Siempre venimos aquí a fresear a Neza, güey. ¡De Chimalhuacán! Pero aparte creo que es cieguito de mi carnal, ¿verdad? ¿Eres ciego, güey? No. ¿No? Es que yo vi que le hizo así... ¡Chimalhuacán! Te lo juro. Y te abraza tu novia del brazo, güey. Dije, ese güey es ciego, güey. Pero perdón, es un estereotipo que traigo muy pinche clavado, güey. Es que ando viendo una serie ahorita que está buena. ¿Ya vieron la serie de Lojitos de Huevo? No. Él tampoco. Este... No, no. No, le está yendo bien a la serie. Tenía muchas ganas de venir a la Ciudad Neza, güey, porque aquí la banda es chida. Fíjate que yo antes, cuando era chavo, venía... Ya cuando ya de plano estaba yo en el puto desmadre, güey. Es cuando nos decían, hay una perra en esa. Y yo, vamos. Y veníamos con un valedor que era dentista, güey. Y su hermano estaba loco, güey. Es muy de Neza tener un loquito en la colonia, eh. Si es... ¿Quién tiene loquito en su colonia? A ver, ¿quién tiene loquito en su colonia? Miren, sí, ya levantaron la mano. Sí. ¿Quién es el loquito de la colonia? No, güey, pero haz de cuenta que llegamos a la casa de este carnal y me dice, ¿qué? ¿Ustedes son amigos de mi carnal, el dentista? Le digo, sí. Y me nos decía, yo estoy bien loco, güey, eh. Y yo, órale. No, de veras, no me hagan empujar, porque yo cuando me empujo y empiezo a madrar gente, sí me pongo muy loco, güey. Le salto en su cabeza hasta que se las trueno, güey. Y yo, órale, güey. Y ahorita no pasa el metro, ¿no? No, güey. Yo, órale, güey, a lo que es querer chupar, güey. Y ahí nos estábamos, güey, yo siempre pendiente del pinche loco, güey. Así yo, un ojo a la Cuba y otro a ese hijo de su puta madre. No se vaya a volver loco. Ah, pero tú dices loco de violento, de locote, de esos que es peleas. Tenemos unos bebés que se oyen, a ver. Déjame ir, a ver. Se oyen bebés, ¿no? Se lo va a robar. Se lo va a robar. No quieres ser esta bebé, tampoco es mía. A ver, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Quién quieres que te responda, p***o, la bebé? Pues sí. ¿Qué pasó, bebé? ¿Cómo estás? ¿Sí pagaste boleto o tu papá bien verguero ahí agarró? Uno, dos, tres. ¿Tres boletos? Oh, ¿pagaste el de la nena? Qué chido, güey. No, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tiene? Comprarle una playera, mamá. Nueve meses tiene la bebé. ¿Y tú eres la mamá? Ah, qué bonito. Y también tiene nueve meses que la pariste, supongo. ¿Me la prestas? Simón. Ay. Se la va a comer, dijo un cabrón. Dile algo al público de Ciudad Mesa. ¿Todavía no tiene ni 18 meses, eh, tío? Sí. ¿Qué pasó, bebé? Por tu p***o chiste, ahora sí me lo voy a robar. Métemela ahí en la maleta de la merch. ¿Cuántos bebés tenemos hoy? ¿Alguien más trae bebé? Nada más. Ah, ya hay otro bebé. Ahí hay otro bebé, güey. Hay que hacer una pelea de bebés. A ver, traigan esto. Pelea de bebés en el Zahualcóyotl, güey. O sea, lo que quiere decir que no hay niñeras, güey, en Ciudad Mesa o la intención de pagar. A ver. Traite esa, traite esa. Sí, yo la traigo. A ver, déjame ir para allá, pues. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso, eso. Eso, eso. Casi me... Eh, ¿cómo están? Ah, ¿es nena o nene? Nene. ¿Me lo puedo robar? O sea, ¿llevarlo al escenario? Yo ya estoy preparando a la mía, eh, para los pu... Pero tápate la nariz. Aquí no venden guaraches, venden fritos de lagrimita ahí, tío Robert. Sí estamos en esa, sí se logró, güey. Ya hiciste chillar a una bebé. Segundo bebé que me robo. Ahí está. Miren. Hola. ¿Qué pasó, güero? Es un grito... Es un grito de guerra. ¿Qué pasó, güero? Diles hola. Mira, ya llegó tu contrincante. Ay, no te espantes. Vente, vámonos, vámonos. No, tráelo, tráelo. No, pero es que... Ya había mucha gente. No, tranquilo. Vente, 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 vente. Ya te voy a llevar con tu papá. Ya. Vente, vente, vente. A ver, si yo estoy sufriendo que el público también sufra. Órale, pues. Parecemos el señor del costal, güey. Dicen aquí estos güeyes. El ropavejero. Así camina el ropavejero, va, así. Me va a robar a un niño. Tranquilicé a la mía, ve. Ah, qué chido. Este, no, el mío sí me mandó a la mierda. Ahí está tu papá, ¿era? Ay, sí. Ah, ya, ya, ahí está, ya, ya. Pero en unos años, cuando veas este video, vas a decir... Ay, ¿pa' qué me bajé, eh? Si le hubiera partido a su madre ese p... Ese pinche bebé. Ganó por default, ganó por default. Sí, ese p... ¿Por qué me guitas 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 p... Con el güey que me guitó... Sí, me espantó el pinche gordo. No, yo no, güey. Es este, es este. ¿Cómo estás, canalito? Bien chingón, tío. Gracias por... Por venir aquí a Nesa, güey. Todo chingón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! Y bien todo aparte, cabrón. No, ¿eres de aquí de Nesa, canal? Sí, a huevo. ¿A qué te dedicas? Al pisto, al pisto. A robar. A robar, dice. Lo reconocieron como cuatro vecinos. Yo bien pendejo, sí me bajé con mi cartera, vale. No, qué pendejo, güey. No, ¿cuántos años tienes? Veinticuatro. Veinticuatro años. Me voy a quitar la gorra, ¿verdad? No, no. Está culera, si no así. ¡Uuuh! No, perdón, es que tu chamarra está, güey. No mames, güey. Luego te la presto un rato. No, primero paga la copa y ya, después me la presto. ¡Ja, ja, ja! ¿Con quién vienes? Aquí con mi chichona. Estamos de cuarta fila, pero me falló. Ah, a ver, sí es cierto, aquí está la cuarta fila. Ah, pensé que ibas a decir, sí es cierto, está mi chichona. A ver, vamos, vamos, a ver, déjame pasar, ¿no? Con permiso, con permiso. ¿Vas a hacer la sección de la cuarta fila? A ver. Pues mira, por defaulas que vienen amamantando bebés, podrían, ¿no? Sí, sí. No me van a agarrar las nalgas ellos. Sí les hago un TikTok. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana, ¿crees que mereces estar en la cuarta fila? No mucho. No mucho. ¿Con quién vienes? ¿Qué eres, Delia? Tu esposo. ¿Crees que mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso. ¿Tú cómo te llamas? Alma. ¿Y mereces estar en la cuarta fila? No, tampoco. Voy a hacer algo que nunca hago, pero me voy a ir tantito a la quinta fila. Hola, ¿cómo te llamas? Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso, chinga. Eso. ¿Eh? No compro boletos de la cuarta fila. No compro boletos de la cuarta fila. Pues mira. ¿En la sexta buscó? Ah, ya mira. Ya solita, ya se nominó, dice. A ver, vamos acá a la sexta fila. ¿Tú tiraste las palomitas? Con las chichis, así de chichona estoy, dice. No me di cuenta. Así me gustan. Puercas, así. ¿Por qué tiraste las palomitas? Ve que desmadre hiciste. No, mire, pensé que era broma. Neto, ¿venden esto aquí? Chicharrón de lágrima, güey. Y en bolsita de celofán. Pa' chillar, ¿no? Sí, está pa' chillar. ¿Cómo te llamas? Yaslin. Yas. ¿Y por qué no te mandaron a la cuarta fila? Ya no había lugar. Pero, ¿sí está muy cuarta fila, tío Robert, o qué? ¿Por qué se nomina? Pues no sé, no sé la cámara. No alcanzo a ver desde aquí, güey. Que pase. Que pase. Que pase. Que pase. No, no, no. Pasen unas chichonas, luego, luego. Me voy a llevar estos chicharrones. Arre, arre. Ah, la verga, ¿es un dibujo? No mames. Sí, ya vi. A ver, espérame, espérame. ¿Tú por qué vienes de Spider-Man? ¿Qué te sientes? ¿Qué verga? Hacia frío, pa. Hacia frío, pa. Sí, sí. Oye, ¿vienen juntos? Sí. ¿Y tú te dedicas a dibujar? A hacer huevón y a dibujar. Ah, sí. Pues se te da mejor lo primero. Ay, no. Sí, sí. Qué bonito. ¿Ya lo tomó la cámara? Ya viste, mira, son dos patos en un bocho Monster Truck, con su puertita pintada de frupupupumalo. Y está muy loco. O sea, está cabrón. Es un regalo. Nada más falta que me lo vendieras. 50. Gracias por venir a Spider-Man, te agradezco. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿15 años? Sí. A ver, vámonos a la chingada. Vámonos a la chingada, ¿no? Sí. ¿Alguien más trae regalos? Una coca, dice. Una grapa, dice. Ah, unas palomitas, mira. A ver, ¿a qué traen regalos? A ver, voy rápido ya por mis regalos y ya empezamos el programa, cojue, porque. Sí, si quieres, aquí te espero, güey. Sí, no, ya vi que te quedaste ahí sentadito, nada más, güey. Es que cargué un bebé, me cansé. ¿Qué trajiste, güey? Ah, la ver... Bueno, a ti te traje dos. ¿A mí me trajiste dos? A ver, ¿cuál? Son dos tarjetas de Pokémon. ¿Dos tarjetas de Pokémon? ¿Para quién son las tarjetas? Pues, tiene que adivinar el Snorlax. Dice que el Snorlax, ¿para quién crees que es? Es Snorlax. Y el otro es Gardeboa, que es un poco putón. Ah. Yo soy el gordo, ¿no? ¿Alguien más trae regalos? ¿No? No fuera esto Monterrey por chingo de regalos. Hasta allá. Tío Robert, pues parece que no ves, güey, o sea... Hay gente que viene de chimal... El que parece que no ves es el que está allá, güey. Me sacó de pedo, güey. Estaba por aquí. Era este, güey. Es que ve cómo lo agarra la mujer, güey. Como si... Me avisa si quieres ir al baño. Te lo juro que no sé por qué pensé que eras ciego, güey. Se me va el ojito chueco. Pues yo creo, güey. Porque te lo juro que te vi. ¿Sí se te va un ojo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se siente que se te vaya un ojo, güey? Nunca lo he sentido. Siempre me han dicho que se te va el ojo chueco, pero nunca lo he sentido. Ah, como yo con mi... Toda la banda me dice eso, pero no. Aquí hay un niño que me está siguiendo desde hace rato. ¿Qué pasó? Nada. Ah, va, cámara. Bueno, este ya trae su playa, ma, por favor. Ese niño es el fantasma del teatro, dicen unos güeyes. Ese niño ni vino, güey, solo lo ves tú. Ese niño se aparece. Se aparece cuando hay... Nomás en noviembre. 1.600 personas en un lugar. Ah, sí, entonces, ¿por qué se apareció ahorita? Oiga, no, pues qué chingón. ¿Qué pasó? Otro güey que viene de Spider-Man. Ah, ¿hay más regalos? A ver. ¿Y esto qué? ¿Lo abro ahí arriba? Sí, nos personalizó unos patitos. Nos personalizó unos patitos para mí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel, me dicen Ducky One. ¿Qué onda, pandilla? Ah, bueno, es que... No, está bien, no, pues tú. Cada quien se luce como quiera, ¿no? Sí, ¿qué onda, pandilla? ¿Qué pasó, banda? ¿Qué? ¿Qué onda, pandilla? Yo creo que sí nos hace falta, tío Robert, unas clases de hablar más barrio, güey. Como que ese güey sí sabe. ¿No te gustaría que te enseñara cómo hablar acá, pandilla? ¿Qué traza, pandilla? ¿Cómo estás? Sí, sí me gustaría, güey. ¿Qué rápido? No, no se me ha olvidado. ¿A Cuitlapilco? ¡Súbale, patos, loba! ¿Ves? Sí puedo, güey. Todavía me sale, todavía lo tengo, güey. Güey, le chingaste sus frituras a la gente, güey. Eres un cabrón. ¿Qué me dijiste que querías, güey? Está re bueno este. ¿Me lo puedo quedar yo o qué? Si quieres. Órale. Ah, está re bonito, güey. Qué padre, miren. ¿Sí se lo puede quedar el cojo para su oficina? No, de un güey que ni era, un güey que ni lo dibujó. Mira, tío Robert, es que me gusta volver aquí a los municipios del Estado de México, porque sí es diferente que… Ay, nada más se cayeron ahí dos palomitas. Sí es diferente que en otros lugares de la Ciudad de México, güey. Entonces, les quiero preguntar a la banda, ¿qué es lo más dinero que les ha pasado entre que le roben un foco, que te roben un tanque de gas, que te pelees con un vecino a putazos en un acampal? ¿Quién quiere contar la más ñera de vecinos que les ha pasado por acá? Miren, vamos a ver. ¿Ustedes van a contar una? ¿Sí, sí vas a contar? A ver, pues, para que te des un quemó, tío Robert, de mi gente, de mi pueblo. A ver, él fue el culpable y el madreado fue el. ¿Quiénes son estos dos cabrones antes que todo? ¿Quiénes son estos güeyes? Mi sobrino y mi esposo. Ok, ¿qué pasó? ¿Te madrearon a ti? No, no me madrearon. Él madreó, pero… Ah, ¿el madreó? ¿Ganaste? Sí. Ay, ¿a poco sí? Muy chingón. Así cuentan siempre los tíos, ¿verdad? Como que tú. ¿Madreaste un cojo? No, 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 no. A ver, tú, tú cuéntalo, a ver, ¿qué pasó? Bueno, es que en la madrugada de un sábado, estaban pisteando a unos vecinos, les mandamos a la patrulla y ya, este… ¡Qué puto! Eso no se hace. Ay, le hablamos a la patrulla porque hoy… ¡Qué puto! Bueno, pues era a las cuatro de la mañana, no manches. Ah, me dio veinte baros un niño, gracias, güey. Casi nunca me da veinte baros un niño, es buen día hoy, güey. Gracias, güey, qué chido, güey. Chido. ¿Está bien? O sea… Hoy le chingué veinte baros a un niñito, güey. Este… Moré ni con bastón, procedieron. Sí me vio jodido el niño, ¿verdad? Dice, ¿no? Lo más de esa que he vivido es que le quites dinero a un niño, güey, no mames. Bueno, el niño en el futuro va a contar una vez, un cojo me chingó mi dinero en la parte de la… Y entonces, le hablaste a la patrulla… A lo mejor pensó que eres acomodador. Hay mucho ruido. Pues era a las cuatro de la mañana, ¿no? Entonces, ya este… Pues el vecino me empezó a gritar desde la ventana. Y al siguiente día mi tío fue a tratar de arreglar las cosas, ¿no? Pues disculparnos y pues somos vecinos. Y pues el vecino no entendió. Y pues se aventaron… Se le aventó a mi tío, junto con su sobrino, creo que su hijo. Y hasta con la tapa de la cisterna le salió. Ah, bueno. Es que también es interesante, tío Robert. Aquí nos peleamos con lo que encuentres, güey. Entonces, a veces puede ser una reja de Coca, güey. De Coca-Cola, de Coca-Cola. A veces puede ser… Sí, una tapa de cisterna. La mera tapa de la cisterna. O sea, incluso tenemos el video. Y entonces ya se ve mi tío ahí, ¿no? Ya sabes, la típica pose, ¿no? Qué chido. Y ya se van acercando más hacia nuestra casa. Y se va el chavo ahí con la tapa de la cisterna. Y nada más se la avienta bien puto. Ok, sí. Cosas ñeras, ¿qué han pasado? Que te den un putazo con tapa de cisterna. Eso es top de cosas ñeras. ¿Quién tiene una cosa ñera que ha vivido de estar de este lado? A ver, tú qué, carnal. En un cumpleaños de una sobrina, estaban columpiando la piñata, pero estaban en la barda del vecino, o sea, a la contrabarda. Y el vecino le empezó a pegar de palazos en la barda. Dijo, árale, puto, bájese de ahí. Y al final el papá de la sobrina se bajó y le dijo, suegro, me pegó el vecino. Y entre todos fuimos a darle de vergas al vecino y terminamos. ¿Y si trae a dulces? Y terminamos en el MP y vale verga. ¿Y la piñata sí la rompieron o no? No, no. Al vecino no piñata. Sí, nada más le rompimos la madre. ¿Terminaron en el municipio? Sí, ahí en Chimalhuacán. Esto fue en Chimalhuacán y allá vale verga. Pinches salvajes, ¿no? Los de Chimalhuacán. Sí, unos que otros con bastón. Ay, José, puto, mero. Pregúntale una morra qué es lo más ñero. A ver, morras, mujeres, ¿qué es lo más ñero que has vivido de este lado, de este lado de la ciudad y del país? Bueno, yo soy maestra y trabajaba en Chimalhuacán. Entonces venía en el Chimeco y se subieron a saltar. Y empezaron, pues ya se la saben, ¿no? Empiezo a sacar mis cosas. No, la maestra, no, la maestra, no. Los alumnos nos cuidan, que no nos roden. No, pues qué buena maestra eres, ¿eh? La maestra, o sea, los que se subieron a saltar eran tus alumnos. Fueron alumnos de la escuela. No, pinche maestra, no les enseñaste chidos, ¿eh? No eran mis alumnos, pero... Ahí en las torres. Ahí en las torres. En las torres, sí. Ah, y luego, ¿qué les dijiste? Gracias o como bien hecho. Les puse 10, dice. No, pues les puse 10, claro. Bueno, les dijimos que podían regresar a terminar la primaria ya. Ah, mira qué lindo. Pero ¿sabes qué? Está cagado que te dijeron lo mismo que tú les deces a ellos así de, ¿ya se la saben? Ya se la sabe. Muy bien. Es cosañera que te hayan asaltado alumnos tuyos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quieres tus 20 varos, verdad? Sí, ya viniste. Ten. Gracias, güey. Chido. Ese niño lo trajimos nosotros. ¿Eh? Ese niño lo trajimos nosotros. Sí, es un extra. Es este... Es un enano, la verdad, es un enano. Es el enano más barato que encontramos. ¿Tú qué es lo más lleno que has vivido de este lado? Lo más lleno que he vivido... Agárralo si quieres. Gracias. Una vez en la secundaria, estábamos tomando nuestras clases normales. Y en una escuela de dos pisos, la 58 de aquí de Nesa. Y en una ocasión empezaron a romper las ventanas de los salones. Cada grupo, en cada salón, empezó a romper una ventana. Y en mi grupo, pues no, ya íbamos a salir y no habíamos roto la ventana. Ajá. Entonces, pues ya dije, bueno, ya no se pudo. Y para cuando voy bajando, en el primer piso, mis compañeros se quedaron. Y entonces salió volando una silla por la ventana. Con una silla, rompieron la ventana y cayó hasta el... Ok. Pero no está tañero, o sea... No, no le pasa a todo. Nos rompimos la ventana y... Estábamos ahí, ya nos íbamos a ir. ¿Tú qué es lo más lleno que te ha pasado, güey? Sí, es que es muy común que aquí hagan posadas en las colonias, así. Y en una de las posadas se robaron las piñatas. Y nadie se enteró ya hasta el día siguiente. Sí. ¿Y de qué estaban llenas? De dulces, frutas... Güey, no respetan nada, güey. Estaba llena de celulares la piñata. Ches, piñatas ya se las saben. Gracias, güey, gracias. Güey, ¿ves? Aquí no se respeta nada, tío Robert. Aquí tenemos... ¿Quién tiene así una que rompa madres que diga, este sí rompe todo por completo el ñerómetro de lo que he vivido? ¿La quieres contar? Es que yo creo que le preguntes a las morras qué es lo más lleno que me... A ver, ahí está una morra. Ahí está una morra que la va a contar. El ñerómetro se va a romper aquí. Hace algunos años, en la calle donde viven mis papás, había una casa donde era un criadero de puercos. Entonces... Va bien, va bien. Siempre soñerona, siempre soñerona, la verdad. Promete, promete. Sí. Pues ahí en esa calle, varias de nuestros familiares viven ahí. Entonces, pues ya entre todos nos juntamos y pues metimos varias denuncias aquí en ESA. Nos fuimos al gobierno estatal y no hacían nada. Entonces, pues cerramos así la calle, llamamos a lo que era Canal 6 y vinieron a hacer una entrevista. Salimos a la televisión y después de todo ese relajo, bueno, venía la vecina y pues nos peleamos una vez a golpes con ella. Y después de todo ese relajo, pues sí, logramos quitar los puercos de ahí, el criadero de puercos de ahí de la calle. Ah, mira, eso sí es organización vecinal, güey. Pero pobres puerquitos, güey, o sea... Pues es que pobrecitos de los puercos, güey, luego huele al bordo de su chaca, güey, sí. Qué pinche vida para un puerco, güey. Hagan algo por estos puercos, llévenselos de aquí. ¿Qué vida es esta? Viven aquí. Güey, está cabrón, güey, que en serio cuando despiertas hay días, hay días que si estás ahí en las torres de Chimalhuacán, las torres, que son torres de luz, no creas que torres así de, ala, verga, pusieron unas torres. No, son torres de la corriente eléctrica. Luego sí huele tantito a bordo de su chaca, güey. O sea, a las mañanas sí se fermenta chido, sí dices... Pero explícale a la gente qué es el bordo de su chaca. No los de aquí, obviamente todos saben, pero hay gente que nos ve en el mundo, güey, no pasa nada. Bueno, el bordo de su chaca es un basurero que hay ahí entre, en los límites de, pues, los municipios de Chimalhuacán y de Neza. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Sí? Y justo así, adelantito, hay una plaza comercial, o sea, puedes ir a Plaza Jardín, tirar tu basura y quedarte a ver una peli, güey, en verga. Es lo chingón de aquí de Neza, güey, puedes ir a tirar, tirar tu perro muerto con cal y luego ya te quedas... Un Starbucks. Te quedas, te chingas... Es el Hollywood de aquí de... Allá levantó la mano un último, un último, tú tienes una chingona de llenas. A ver, tú, ¿cuál es? El domingo que me desperté ya me habían bailado los espejos de mi camioneta. Ah, pero eso no es tatañera, eso es normal, ¿no? Eso es como... Dice, pero fue mi cuñado, dice. Sí, una cabronzota, una chingona. A ver, al próximo que la cague sí le voy a dar un microfonazo, ¿eh? A ver, una chingona. Buenas noches. Buenas noches. Digo, lo siento por lo de tus espejos, ¿eh? O sea, nada más que estoy buscando una anécdota chingona. Tú, a ver. Pero estamos buscando al culpable. ¿Cómo? ¿Ya que estás hablando de las torres? Ajá. Yo una vez le chingo unos espejos, un cabrón. Un domingo. Una vez un pendejo en domingo. No, este... Yo estudiaba por las torres La Prepa, el 85, está al fondo de la novena. Y una ocasión yo iba en la tarde. Al salir había mucho vago, entonces, este... Se empezaron a pelear los que se querían porros de ahí. Y terminaron naciendo como una tipo campana, entonces nos subimos un chimeco, ahí va bien, y nos alcanzaron con mototaxis y roquearon el chimeco. Ah, ok. O sea, batalla de vehículos acá, chimecos contra mototaxis. Es que acá tenemos otros vehículos también, tío Robert. El mototaxi que sí te explico, ¿no? ¿Sí sabes cómo es? Yo sí, pero no sé si un amigo peruano lo entienda. Ah, bueno. Mototaxi. ¿Cómo explicarías un mototaxi? Es una moto, por lo regular, itálica. Ah, mira. Itálica. Es una moto que es taxi, para los que no entienden. Y le soldan una adaptación y como un carrito atrás que le dicen calandria. Está forrado de hule y te cobran como 20 varos por persona para... Sí, es que estaba más chingón, tío Robert, cuando era bicitaxi, güey. Porque cuando le decías, ¿cuánto me cobra por llevarme? Sí te veía cuánto pesas, güey. Primero te daba tu checadita, tío Robert. ¿Sí o no? Hola, ¿cuánto por llevarme aquí al mercado? No, pues tú sí 50 varos, la verdad. Te pesan con la mirada esos cabrones, güey. ¿Quién más? ¿Quién tiene una ñera? Ñera, 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 ñera. Recia, de esas fuertes. Hola, buenas noches. Yo, una vez a una vecina, le robaron la computadora de su carro. Y en lo que estaba buscando en las cámaras. Pues no se alcanzó a distinguir quién era el güey. Pero la moto sí. Entonces, este... Era mi moto, güey. Era mi moto, güey. No, güey. Era... La mamá de esa vecina, güey, tenía un sobrino que era amante de lo ajeno. Ajá. Y, pues, básicamente, el que se la robó era un güey que trabajaba con él. O sea, un güey de su propia... Propia. ¿Y qué le hicieron? Pues ya, después, como los dos días regresó bien triste con ese güey y le regresaron a la computadora. Ah, mira, hasta esos son honrados en esa. Qué chido. Terminó bien esta anécdota. A ver, el de ya pélame. ¿Quién fue el que gritó? Ya pélame. Que se siente bien verga. A ver, ¿está bien buena? ¿Está buena tu anécdota o no? ¿Va a valer la pena que aquí me picó el culo un chavo de acá atrás o no? Ya me regañaron. Ya me regañaron allá. Bueno, ¿vas a contarle, Onel? Bueno, mira, yo vivo en esa y voy a contar algo bien personal. Ajá. ¿Él es mi mejor amigo? Sí. Bueno, un día estábamos en una peda familiar. Güey, su mamá... Me la mamó. ¿Qué? Su mamá me tiró el perro. Güey, me la di. ¿Te di? Güey, y le dije, güey, me la di. Y dice, ¿sabes qué me dijo? Eres mi hermano, eres mi hermano. Dátela por siempre. No mames, ¿así de carnales son? Qué chingón, güey, qué chingón. Esos son hermanos. Oye, pero... ¿Esto es en serio? ¿Es en serio? Sí, sí. Güey. ¿Sí salió con tu jefa o no? Su mamá es soltera, güey. Pues no mames. Ah, pues sí, ya ves cómo cualquier pendejo agarra a las solteras, ¿verdad? Cualquier pinche borracho amigo de mi hijo. Sí, claro. Si te la enseñan foto, hasta tú dices... ¿Hasta yo? Me voy. Sí. No, no, no. Luego sí hay unas que otras madres solteras de acá que sí. Sí. Pues la Alexa, ¿verdad? ¿Qué te digo si ya me di una? Sí, bueno. Oye, pues gracias. Que te enseñe foto de la mamá, güey. No, güey. No, no, no. Nada más a ti. Sí. Pues ya nos dio curiosidad. No, no, no. Lo respeto, lo respeto. Ay, sí, cuánto la respetas, mamón. Ay, sí. Sí, no, no, la respeto. Le puedo meter el chile, pero enseñar una foto. ¿Sabes qué? Me da miedo, cojito, que cada que avanza para allá se asoman los de arriba, güey. Siento que se te va a quedar un culero, güey. Qué pedo, parece meeting del PRI, güey, así. A ver, a ver también un arroz. Bueno, el último, el último que valga la pena, que digan, esta sí la tiene que escuchar todo en esa. Todo en esa, eh. Si hay una buena, hijos de su madre. Tutio Robert, escoge cuál. Una morra, yo quiero escuchar a las morras. A ver, una morra. Ahí. La de ahí. Bueno, a ver. Conste, eh. Dijiste que está buena tu anécdota. ¡Ah! ¡A más! ¡A más! Perdón. ¿Estás bien? Te pisé un poco de un callo, ¿verdad? Perdón. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Bien? Bien, bien, aquí andamos. Órale, ¿qué vas a contar? A ver. Bueno, a mí me dio una congestión alcohólica con Rancho Escondido en la vocacional. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Una congestión alcohólica con Rancho Escondido. Explícale a los peruanos qué es el Rancho Escondido. ¿Qué es Rancho Escondido para los que no sepan de esta cultura? Bueno, según es un tequila, pero bueno, quién sabe qué sea, al chile. ¡Ja, ja, ja, ja! Destilado de agave, ya hay de sabores, ajá. Te apendejas lo chido, es lo bueno. Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Nomás había acabado? No, es que, bueno, fue en la mañana, ya era el último día. No, hoy, hoy, hoy fue un burloco, pero... ¡Hoy un desayunito! ¡Hoy un desayunito! ¡Qué pase, qué pase! ¡Qué pase, qué pase! ¡Ale! ¡Qué pasen las borrachas! ¡Sí, a huevo! A ver, ¿quién es? ¿Cuántas son? A ver, ¿quién más es igual de pedota que esta morra por ahí, por favor, si quieres? ¡A ver, otra morra, peda! ¡Ah, pásale! ¡Queremos otra morra, pedona! ¿Esa es mi pedona? A ver, ya se está nominando. Esa es la que viene... ¡Pásale, pásale! A ver, pásate, morra, peda, pásate. ¿Quieres pasar? ¡Pásate! ¡Pásate, pásate! ¿Quiénes son las más pedas? Para que digan que llegaron solas, luego no van a ganar pedos. ¿Quién otra morra es peda? ¡Pásate, vente, vente! ¿Quién más es peda? ¡Pásate, vente! Por acá, por acá, súbale. Tío Robert. Si puedes llegar, te ayudamos. Ha empezado bien este programa, eh. Ya tuvimos crímenes. Un morro me dio 20 varos, luego me taloneó. ¿Qué traza la bandera? Hicimos llorar, bebés. Esa no te llevas. ¡Hala, sí son bien pedotas, sí se ve! Toma, ¿te puedes llevar este mejor? Eso, gracias. Pásale, pásale, siéntense, miren. Por favor, a ver, suban, suban, suban. Pásale, pásale, pásale. ¡Hay lugares, hay lugares! Ahí, muévelo. ¡Hala, sí son un chico de borrachas, güey! ¿Qué pedo? A ver, tío Robert, ¿qué les vas a preguntar a todas estas borrachotas, güey? ¿Cómo te llamas? Sandy. Sí. Es una intervención, tío Robert. Tienes que voltear para el frente y decir, yo soy Sandy y soy alcohólica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Sandy y soy alcohólica. ¡Hola, Sandy! Vas. Hola, yo soy Jessica y soy alcohólica. Vas. Yo soy Pilar, o Pili, soy alcohólica. Soy alcohólica, chido, chido. Hola, yo soy Leslie y este es mi segundo anexo. Un día a la vez, vas. Hola, yo soy Naye y soy alcohólica. Sí, ¿y tú? Hola, yo soy Pau y soy alcohólica. Pero justo ahorita que decían, como, ¿qué es lo más ñero que has vivido? Y la neta, solo pensé, güey, yo pisé AA a los 14 años. No mames. Es lo más ñero. Y agarré novio, dice. Es lo más ñero, neta, no vayan. No, también el corte de pelo. No. Y el corte de pelo, ¿te lo hiciste sobria? Ya curada, no. Dice un güey que si te atropellaron, que pareces... Pareces ahí tirada de Avenida Pantitlán, ahí de esos atropellados de nuevo. Es que dice, me quiere hacer unas bermudas, pero se me hizo tarde. No acabé. Ya no acabo, dice. Ya de una vez, vámonos. Tenía frío y calor. Tenía frío y calor. Es muy de borracha eso. Tengo frío y calor, güey. ¿Qué hago? Me pongo esto. ¿Tú por qué te consideras borracha? Pues porque bebo. A la verga. Mira, no mames. Qué bueno que vine a enterarme aquí. Pinche gordo pendejo. Dile, dile. Díselo como es. Sí sabes que todos bebemos, ¿no? Pero beber alcohol en exceso es lo malo. ¿Con qué te empedas la mayoría de las veces? Con vodka o tequila. Rancho escondido. ¿Tú con qué te emborrachas? Una vez me emborraché con cañita de oro. A la verga. Díganme una cosa. ¿A veces en la peda no le han pegado a los vatos? Claro, sí. Sí, yo sí, dice. No, yo sí, yo sí. Acá mi amiga sí la atropellada, sí, güey. Ella dijo que sí, en serio. Yo sí, sí. ¿A quién le pegaste? Pues, luego a los vatos que se quieren ligar a mis amigas. Güey, solo quítamelos de encima. Luego se ponen muy recios. Sí, lantas y sí lo he hecho. O una vez un güey se puso bien recio porque se quería ir con una morra en un coche. Y él primero me pidió que lo cacheteara. Cabrón. Es una historia larga, es una historia larga. Pero yo ya estaba bien peda y le pegué a un güey. No sé por qué, pero le pegué. Ya sabes, de esas veces que dices, estoy bien peda, le voy a pegar a un güey. Le pegué. Entonces, después un vato se me acercó y me dijo, güey, dame uno a mí. Y yo, no mames, ¿cómo te voy a dar uno? Dame uno, neta. Y le di otro, y le di otro y se quitó la playera. Y me hizo que le diera un pierrotazo, güey. Neta. Te dijo que pareces luchadora a un culero, ¿eh? Eso sí. Con el miedo me basta. Dale un pierrotazo, dice. Hazle una plancha a ese culero. ¿Y luego? No, pues ya después, ese güey, salimos de la peda. Era como una peda privada ahí en el centro y salimos. Había una morra que lo estaba esperando en un coche. No sé qué le dijo a la morra. Pero esa morra ya no quiso irse con él. Y dijo, por favor, ayúdenme, no quiero irme con él. Entonces, yo le dije, güey, pues bájate, no se quiere ir contigo. No me voy a bajar. Entonces, le metí una cachetada. Dije, bueno, igual le agarra el pedo. Y me dijo, no me voy a ir. Y le di como 10. Y ya después, dijo, bueno, ya me voy. Y ya después. Es que lo que falló era el número. Sí. Dame 10 pinches cachetadas. Oye, de este lado, a ver, tú, ¿tienes un problema con el alcohol? ¿Lo reconoces? No. Entonces, ¿qué chingados por qué pasaste nada más a cotorrear? Mi familia dice que sí. Ah, sí, sí tiene. Sí, sí tiene. Sí tiene. Mi familia dice que sí, pero yo lo tengo controlado. ¿Cuántas veces a la semana tomas? Casi cada fin, no siempre. Casi. ¿Quién está gritando es tu familia? ¿Qué es la caña? ¿Qué es la caña de oro para los que están fuera del país? Es una botellita de alcohol, precisamente con una cañita adentro. De dudosa procedencia, pero muy bueno combinado. Órale. ¿Y tú estuviste naxada también? Todavía no, pero me sorprende lo mucho que sé de los anexos acá. Las lentejitas con resistencia, las chanclitas. ¿Qué son las lentejitas con resistencia? A ver, cuéntame. Ah, pues según sé, en los anexos, pues no hay gas, no hay tantos lujos y pues le dan a la banda con resistencia, una resistencia para calentar el agua y ahí echan las lentejas y así la banda tiene que comer porque... Este, pues sí está... Hay lugares que sí están recios. No es una clínica, no es celociánica, pues. Entonces, ajá. ¿Y por qué sabes eso? No sé, solo lo sé, dice. No, no lo sé. A lo mejor estabas muy peda cuando estuviste en el anexo. Yo sé cosas, pero cuando no, 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 no me acuerdo. Hay que volver al anexo. Sirven unas lentejas bien sabrosas allá. Algo le ponen que sabe bien rico, güey. Y voy a sonudar. Salud. Yo sí me las comería con resistencia, güey. Sí, con resistencia. ¿A quiénes? ¿A ellas? No, no, no. Con resistencia de tu mujer. De la rodilla, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Cinco. Voy a cumplir veintiséis en dos días. No, va a ser tu cumpleaños y afuera. Qué chido, ¿no? Con mi libertad. Qué chingón. ¿Y tú por qué te consideras borracha? Porque, bueno, ahorita en la universidad ya es como... O sea, el desayuno, pues vamos por una caguama, güey. Vámonos. Y, pues, igual acá un for loco. Y, pues, está chido. Está chido echar desmadres, ¿no? Mariarse a lo pendejo. ¿Y qué estás estudiando? Administración de empresas. Bueno, ahora... Ah, mira, qué confianza. Sí. Ya traigo aquí mi título de administración de empresas. ¿Me da trabajo? Ah, sí. Oye, ¿qué crees? Que yo veo el pur de patos. Y esto no es un título. Esto es un juramento a la Virgen de Juquilas. Esto es una tabla de la lotería. Y esto es un espejo de un pendejo. Ah, no, 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 no. Solo era para... Órale. No, pero, tranquilas. No tomen tanto porque... Me caliento. Yo queriendo hacer el bien, cabrón. No, no. ¿Qué te sabe? ¿Qué te sabe? ¿Y a qué me sabe? Ah. Ah, estás interesada. ¿Estás interesada? Jalo, pero... Pues... A Caña de Oro, más o menos, ahí. O sea, han tomado cosas peores, güey. Aquí estoy por si te divorcias. ¡Ay! Muchas gracias. Sí, la verdad, no sé si pronto, pero... Qué chido, muchas gracias. Sí, se siente bonito. Te sabe a rancho público, así, ¿no? Rancho a todas vistas, así. Rancho escondido. Güey, tiene nombre de que algo malo. O sea, rancho escondido es como que algo hacen ahí, ¿no? Como que cogen pollos o algo así, o así. Rancho escondido. Cogemos cabras. Quieres ir, te dicen. Quieres ir, te dicen. Oye, ¿dónde estará el rancho escondido ese? ¿Dónde? No, bueno, pues, a ver. Lo que les recomiendo es... ¿Se van a poner pedas? Sí. Ok. Cuídense. No pierdan el conocimiento. Hay mucho güey culero. Como el tío. ¿Qué dijo? No hagan TikTok. Como el tío. No, discúlpame, pero yo nunca he sido un culero. Cuando las borras están borrachas, siempre les digo, ahorita no. Si me dieran un peso por cada borracha, qué despreciado. Sí, tendría unos 12 pesos, dice. Fácil. Sí compro unas lagrimitas con chile. No, no, no. Y también si eres vato, güey. Ya si la ves mullida a la chingada, tranquilo, güey. Uno distingue cuando la morra sí puede dar el consentimiento. Sí, y luego hasta te dicen, ah, qué bueno que me cuidaste, bueno, cojamos crudos. ¿Sabes? Como que te dan ese beneficio y dicen, no, caballero, con gusto, no, 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 usted se rifó. Me respetaste borracha, cojamos crudos. Se la merece. Sí, le suele bien culero la boca, pero pues nada más no a las veces. Y ya. Y ya, y ya. ¿A qué edad empezaron a tomar? A ver, ¿quién? Yo pensé que a coger. Y ya hacía entradas, ¿a qué edad empezaron a coger? Ya que estamos en confianza, ¿a qué edad? No, 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 no. Empezaron a tomar. No, yo ya grande. Como a los 18. No, sí, ya una señora, ¿eh? Sí, a los 18. ¿Tú a los...? Yo a los 14. Empezaste a tomar a los 14. ¿Y luego, luego al anexo? No, pues es que mi hermana estaba yendo y me dijo, este, vamos, para que no me descarrilara, pero pues todo pasó. Ok, y supongo que toda la familia es pedota desde... No, 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 justo no. O sea, mi papá es alguien que no toma desde hace 35 años, en mi casa no toman, pero este, yo sí. Llevo dos meses en recuperación, ya no tomo. ¿Ya no tomas? No, ya no. Dos meses, un aplauso. Es, algo. Sí. Todavía lo puedes abortar a los dos meses. ¿Qué? Y díganme una cosa, ¿qué fue primero? ¿Su primera pedotota o su primera acogida? Mi primera borrachera. Mi primera peda. Fueron el mismo día, dice. Premio, premio, ¿eh? Ah, papá. Premio, fue el premio, fue el mismo día. Ah, la madre. ¿Tú? Yo primero la peda y luego un vicio a la vez. Igual a la peda. Ah, jajajaja. Ah, jajajaja. Ah, jajaja. Igual a la borrachera primero. Igual a la peda. Sí, primero. ¿Eso qué nos quiere decir, cojito? Pues, no sé. Hay que entender algo de esto. Así de que no, pues que. Las borras primero dicen. A ver, dame un pinche. Una de presidente. Ah, dame. A ver, dame una verga. O sea, primero dicen. Dame. Dame una de vodka. Sí, sí, tío Robert. No, pues qué chido. Qué chido que sea tan abierto su alcoholismo. Me da gusto que la equidad llegó hasta en los vicios. Está chido eso. Y creo que esa borra de ahí viene peda. ¿Qué era el frutzi que traías ahí? ¿Trae peda? ¿No? Ah, pensé que traías ahí. ¿Traías un frutzi? Era una imitación de frutzi. Así está de cabrón. De hecho, nosotros pagamos el boleto de allá arriba. Pero dije, no sé qué su madre. Allá hay lugares. Pero que allá arriba sí dejan tomar o cómo. O sea, no entiendo. No, pues de que no me alcanzó para un chesco. Traje mi frutzi de cuatro hogar. Orale. Si hay que regresar a Ciudad Nesa, cojito. Sí, güey. Sí hay que apoyar, güey. O sea. Sí. Nosotros mandando lana para Acapulco aquí, güey. Aquí. Para comprarle pantalones a las de Ciudad Nesa. No, no sean cabrones. Está la banda ahí. Pues que aquí pasó. También pasó el Otis aquí. Sí, llovió fuerte, dicen. No, aquí hay varias bandas. Yo conocí una banda de rock de morras de aquí de Ciudad Nesa. A lo mejor, no sé si son famosas. Loba. No sé si tú sabes, Loba. A ver, dime. No, había una banda, ¿no? Que se llamaba Loba. Era una banda de morras, pero no se hicieron tan famosas. Y, bueno, de aquí ha habido. ¿Qué otras bandas de rock son famosas ahorita? Los cojelones. Los cojelones. Son de Nesa. Los cojelones, sí, son cagados. Los cojelones. Y las borrachas. No, bueno, pues, no sé si decirles así, pero un aplauso a las borrachas. Muchas gracias y cuídense, cuídense. Su primer aplauso y no están arriba de una bocina bailando, ¿eh? ¿Vieron? Sí se puede. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy, solo por hoy. Bueno, pues, muchísimas gracias, chicas. Qué chido conocerlas. Un aplauso para todas ustedes. Gracias, no te voy a hacer clavar un vídeo. Pero, este, ahí está. Gracias, amigui. Cuídate mucho. Chido, chido. Gracias. El administrador de empresas se lleva el... Ah, a ver, señora administradora de empresas. Sí, ya vi, ya vi. Este, tío Robert. Pues, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿A quién quieres que pase? ¿Tenemos discapacitados esta noche? ¿Alguien vino del Salón de la Fama? ¿De los...? El del micrófono. No, sí, siempre. Siempre está este maldito discapacitado. ¿Hay otro? ¿Sí hay otro? El que se le va el ojo. El que se le va el ojo. Es que sí sacas de pedo, güey. Hay un cojo, tío Robert. Hay uno de bastón acá de este lado. A ver, déjame ver. Pelea de inválidos. Sí, ya que no se armó la de bebés. Pelea de inválidos. Y es la misma pata, güey. No, no más. Y también tengo esa camisa, creo. A ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué usas bastón? Párate, güey. Porque me rompí mi madre en la moto. ¿Asaltabas o qué? Y te torcieron. C4 Jiménez, ahí me torcieron. Iba para la chamba y no vi un tope. Mamé. ¿De qué? Es que aquí también es eso, tío Robert. Hay topes fantasmas. Estaba saltando y que me encuentro a mi maestra. Y luego, ¿te diste la madre en un tope? Sí, sí. Tuve fractura de tibia, pero no, fractura expuesta y pegó la rodilla. Se pegó con el fémur, se deshizo. Tengo placa de aquí hasta acá. Mira, toca, aquí están mis tornillos. Ahí están los tornillos. ¿Qué diferencia, no? De un pinche tumorcito ahí todo pendejo. Esto sí fue fractura expuesta, salía en el gráfico y todo. Sí fue chingón, hasta clavícula. Salía en el alarma. A la verga, sí, güey, sí está bien. Tiene muchas cicatrices, tío Robert, parece Frankenstein. ¿Y cómo quedó la moto? No, pues mamó. Sí, ya. ¿Y te asaltaron, te robaron así tirado? Ya ves que llegan los paramédicos. Sí, me robaron mi casco, los puercos. No mames. Bueno, se los dio el carnal. Ya no lo ibas a usar, güey. Ya no lo ibas a usar. Tiene una granita, papito, de regreso. No, ¿y cuánto tiempo tardaste en recuperarte? Ocho meses. Verga, güey. No, pues lo siento. Qué culero ha de ser tu vida, güey. No, está chingón. De hecho... Está chingón. No, está chingón. Por ti, por ti te... De hecho, tengo planeado otra en marzo. ¿Quieren verlo? ¿Quieres que lo pase, tío Robert? Sí, está bien cojito, güey. ¿No da mucha cosa? No, está bien el chavo. O sea, sí, sí. Ay, bueno, a ver, pasa. A ver, ven. Para que nos cuentes. ¿A huevo quieres subir a...? Sí, a mis discapacitados, tío Robert. O sea, tú ya subiste a tus borrachas. Déjame subir a mis discapacitados. Yo subí a los bebés, pendejo. Ah, también. Las borrachas se vieron solas. ¿Qué, qué quieres, chingada verga? ¿Qué? No mames, sí te quedó bien culero el pelo, güey. Pinche vergasote, güey. No mames. No me he podido bañar desde ese entonces. Sí, se enreda. Güey. Espera, me permites tantito, es que acá me están chingando, no sé qué quieren. ¿Qué quieres, güey? ¿También se cayó la moto? A ver, pásate. ¿Pero viene Rengo o no? Sí, tú... Sí, ya vino, mira, ya pasó. Ya, déjala pasar, ya, mira. Ah, es morra. Sí, ya, estando aquí ya no le preguntes nada y ya. Nada más la dejas ahí sentada. Oye, güey, y entonces... Ah, no, mira, sí trae su... Ah, sí también trae su cosita ahí. Qué chido. Su rodillera, su rodillera. Pásate, bienvenida, ¿cómo estás? Órale. ¿Tú no eres borracha? Sí, pues porque crees que me di en la madre. Sí, el marido, sí. Toma, mírate, tengo esto. Bueno. ¿Tú cómo te caíste ese güey? Ya contó, ¿tú cómo te caíste? En la moto igual, mi marido. Ah, no mames. Órale, qué chido. Como la dinámica, ¿no? Como la dinámica que güey es que se han caído de la moto justo. No, mi marido se quería deshacer de mí, pero no pudo. Hola, bueno, ya se puso bueno tú. Cállate, Natita, a ver. Eso sí me interesa. Me llevaba a dormir en la moto así. Mi esposa también se quiso deshacer de mí. ¿Quién? Mi esposa. Ah, mira. ¿La que estaba ahí era tu esposa? Mi exesposa. ¿Esto es...? ¿Vienes con tu exesposa? Sí. No mames. ¿Y por qué crees que se quiera deshacer de ti, güey? ¿Quién sabe? Si ni caminas feo ni te peinas culero. Lo dices tú. Si tú te casaste, tengo esperanza. El cojo. El cojo. ¿Cuál de los dos? ¿El feliz o el divorciado? El chingón, dice. El chingón. Cojo chingón. Cojo chingón. ¡Ja! ¡No! Pensé que yo era el cojo chingón. Bueno. ¿Cómo tu esposo se quiere deshacer de ti? ¿Te atropelló él o qué pedo? No, porque íbamos los dos en la moto y él no le pasó nada. Yo siento que fue plan con maña, pero no le funcionó. O sea, te caíste de la moto y él se siguió y de repente... Y como te venía diciendo, mi amor. Ay, esta culera nunca me contesta, me deja hablando solo. No mames, qué buena rosca. Oye, güey, tú manejas bien raro las motos, güey. Las manejas. Sí, pendejo. Cuando se me cae mi vieja, sí manejo, güey. No, o sea, ¿cómo te caíste? En un centro comercial, en un... Hay un como topecito, los topecitos que están como de fierro. Ahí se atascaron las llantas y pues ya. ¿En un centro comercial o sea, iban como a 10 kilómetros por hora? No mames. ¿A cuántos kilómetros ibas tú, güey? Como 80. No, 70. Ah, bueno. Ah, bueno. O sea, pero ¿cómo un pinche tope a 10 kilómetros por hora y valiste tanta madre? Ah, y video y todo. Ah, no mames. No, te está dando su número. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué se arma? Ah, ya estoy grande. Sí. ¡La coja! ¡La coja! ¡La coja! Pensé que yo era la coja. Sí, sí. Sí, sí, es por la edad, es por la edad. Este, no mames. Sí te pusieron unos pinches tornillotes. No mames. Y no te los han chingado, aquí se roban todo, eh. O sea. Sí. No mames, desperté sin mis tornillos. Le seguimos viendo a las fotos. ¿De quién es este pito? Oye, ¿y duele caerse de la moto? Sí, duele chingón o qué. Sí. Sí. Pues no, yo la verdad siempre le he tenido mucho miedo a las motocicletas, tío, Robert. Has de saber. O sea, desde antes de ser cojo y ahora que soy cojo, mucho menos. O sea. ¿Mucho menos o mucho más? No, o sea, mucho menos me subiría a una moto porque digo, güey. Mucho más Joto. Casi le hablaría a la patrulla a las cuatro de la mañana porque están haciendo mucho ruido mis vecinos. Haz de cuenta. Pero es que tú eres parte de la carrocería cuando vas en motocicleta, ¿no es lo que se habla? Sí, sin golpe te lo llevas completamente tú. ¿Y sigues manejando motocicleta después de eso? No, pero sí quiero. O sea, ¿y sí sabes que va a ser más difícil bajarse de este lado? Sí, pero algo se hará. No lo puedo creer. ¿Y tú seguirías andando en moto o ya no? No. No, mi esposo sí, pero yo no. Sí, ¿y tu esposo sigue andando en moto? Sí. Y comprarse coche no es opción, ¿no? No, a él le gustan las motos. Sí. Un bicitaxi, ¿no? Un mototaxi. En mototaxi, güey. Es bien chido, ¿no? Cuando andas con un mototaxista, güey, te trata como su reina, güey. Así como... Súbete a tu carroza, mi amor. Te lleva hasta una cobija. Es más, si quieres tú prende la bocina, mi reina, ándale. ¿Cuál quieres que ponga? Tú conéctate. Voy a apagar el bluetooth, mamacita. Tú pon lo que tú quieras. Sí. Sí, sí es lindo. Oye, ¿y has tenido otro accidente aparte de ese? No, pues fue el más fuerte. Bueno, de hecho, fueron diferentes. Pero fueron tres meses de diferencia. O sea, la rotura de clavícula, a ver si se alcanza a ver ahí a cuadro, tiene ahí como un... Tengo doce clavos. Güey. A la verga. ¿Por qué en docena era más barato? Pues yo creo. Verga. O sea, eso te lo hiciste con meses de diferencia. Tres. No fue el mismo. Venía regresando de mi incapacidad de esta cuando me chingué esta. A la verga. O sea, venía regresando literalmente que imbécil. Bueno, sí, perdón. Oye, y una pregunta, una pregunta. ¿Eres gay? No. Y entonces, ¿por qué te odia a Dios? No entiendo. O sea, eso está muy culero. Venías regresando de la incapacidad cuando madres, güey. Sí, era mi segundo. De hecho, fue en Año Nuevo. El 3 de enero. Y acaba de morir mi madre. En Año Nuevo, el 3 de enero, sí quedaste pendejo. O sea, había pasado Año Nuevo. Fue el Año Nuevo, el 3 de enero, güey. No, qué mala suerte, güey. Sí te dejó pendejo el golpe, güey. Sí, es. Fue en Año Nuevo, el 3 de enero, güey. Fue en Año Nuevo, el 3 de enero. Fue en Año Nuevo, el 3 de enero, güey. Bueno, ¿y cómo te hiciste esta de aquí? Esa sí fue por... Iba saliendo de... Esa sí fue por pendejos. Acaba de tomar. No tenía... Bueno, me sentía un poco mareado. Iba algo distraído. Y me fui contra un camellón. Bueno, quería pasar un tope. Los topes son tus peores enemigos, ¿no? O sea, como que... Y me ganó la moto y caí del lado. Esa vez todavía me pude parar. Todavía manejé hasta la casa. Y el dolor sí era mucho. Ya fue cuando le dije a la que todavía era mi esposa. Yo entendí por qué se divorció. Dicen, no, este güey está bien pendejo. Este güey se va a matar un día, güey. No quiero ser viuda nunca. Sí, ya cuando no aguanté de plano el dolor, ya me llevaron al hospital y ya fue que me dijeron... ¿Y cotorrea a tu exesposa o no? ¿Puedo ir por ella? ¿Sí, hija o qué? Ah, no sé. A ver. Levanta la mano si quieres pasar. Digo, también si viene con su exmarido a un desmadre de comedia. Pues sí le gusta el desmadre, dice. ¿No? ¿Sí o qué? ¿Dónde está? ¿Le puedo ir? Ve por ella, ve por ella. No le preguntes. ¿Todavía están casados o ya no? No, ya no. ¿Ya se divorciaron por la ley? ¿Vienes o qué? Sí, te invitamos. Eh, un aplauso para la exesposa. Eso. A ver, tío Robert. No, a mí lo que me gusta es el chisme, güey. Igual y agarras valor y te divorcias tú, manita. A ver, de un jalón. Ya, para que no te anden tirando de la moto. No, soy su castigo. Soy su castigo, dice. Ni madres, perro, regreso, dice. Si me muero, te jalo las patas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, mucho gusto. Toma asiento, te invito. ¿Desde cuándo empezó tu fijación por los cojos? Yo soy el otro, eh. Yo no soy, no te vas a confundir. No, este, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaste? Por problemas. Por cosas que hizo. Siento que metiste la pata. La clavícula y todo. Sí, a ver. El pito y todo. ¿Tú sí sabes por qué te dejaron o no? ¿Sí sabes o no? Sí, por culero. Ah. A ver, pregúntale, a ver. A ver, ¿qué pasó? Me dejó hace un año. Me dejó hace un año. ¿Te dejó hace un año? Ajá, porque según él ya no me amaba y se fue con otra persona. Decidan, se gritaron bien pendejo, güey. ¡A la puto! ¡A la puto! A ver, déjenlo hablar, a lo mejor. ¡Eh, puto a la verga! ¡Eh, puto a la verga! Necesitamos escuchar las dos versiones. A ver, ¿qué pasó? Necesitamos escuchar tu versión. Estabas confundido, te caíste de la moto y así, ¿no? Es que al caerme de la moto, que ching, que le meto a la verga a una vieja. Fue bien curioso. Pero nunca me creyó. Iba en el cabello y de repente una vieja iba pasando. ¡Ay, que le meto todo el pito y que me ve mi vieja! Fue accidente, fue accidente. No, ¿qué pasó? Estabas confundido. ¿Cuánto llevaban? 11 años de casados. ¿Tiene hijos? Tres. ¿Tres hijos? Tiene tres hijos. Tres hijos. Ok. O sea, cojo, pero sin condón. ¡Cojo! Le da honor. Cojo, pero no la saco. Bueno, estoy bien guarro. Y luego, y hay bebés. Ya traíamos problemas. La verdad es que... ¡Ay, así se dice! ¡Así se dice! Ella dice que no, güey. Ella dice que no. Ella estaba muy enamorada, ¿sí o no? Sí. Te aguantaba hasta tus pinches rastras apestosas, güey. Ella me las hizo. Yo le hice su rastra. Yo se las hice. Por eso las aguantaba, güey. ¿Y luego? Pues ya. ¿Y ya es definitivo? ¿Ya ustedes ya terminaron? Yo ya tengo a mi pareja. ¡Hala, verga! ¡Hala! ¡No, ma! ¡A ver! ¡Espérense! ¿Y está aquí la pareja? Sí. No, no vino. ¿No vino? No, no. Porque es normal salir con tu exesposo, ¿no? Pues sí. Sí, pues, tiene tres hijos en común. Va a ser como ya para siempre eso, ¿no? Pues sí, es que el viernes que viene es su cumpleaños y decidimos venir para festejar. Ah, mira qué chido. O sea, y todavía te sigue festejando tu cumpleaños, cabrón. Ah, hombre. Es buena. Es buena. ¡Llávajenlo! No, dicen. La novia nueva. ¡Llávajenlo! Yo no sabía que querías tanto a tu exesposa, güey. Sí. Ah, sí, nos llevamos chido. ¿Y ahorita andas soltero tú o cada quien tiene lo suyo? No, yo soltero. ¿Soltero? O sea, al final ni te quedaste con la que... Sí, ya terminé. Es que es larga la historia. Pues tengo tiempo tantito, mira, estoy aquí paradito. ¿Por qué valió madres por la cual la dejaste? Porque... Te engañó ella a ti. ¡Y qué pendejo! Para que se te quite, luego nos pasa así. Fue difícil la separación. Ah, sí. ¿La separación con ella? Con ella, ajá. Sí. O la separación de tu fémur y tu tibia. Con mi vida normal. Sí. Güey, tú... O sea, ella ya tiene pareja y tú no tienes pareja en las piernas. ¡Qué culero! Sí, yo te entiendo lo que es eso. Oye, pero tu ex esposa te apoyó cuando valiste verga. Sí. De hecho, yo fui la que lo cuidé las dos veces que se accidentó. En la primera, él estaba todavía con la otra chava y no lo cuidó, ni lo vio, ni nada. Y yo lo cuidé. Y ya en la segunda igual. Estuve ahí, yo ya trabajaba. Oye, este... ¿Ya ves para qué levantas la mano, güey? Es cotorreo. Es cotorreo. ¡Feliz cumpleaños! Este... Sí, pero... Bueno, pero... Es que lo más que hago es que todavía dice, ¿cómo ves que pase tu ex esposa? Sí, güey, que pase. ¿Qué puede decir? Sí. Ni modo que me haga quedar mal. Si me cuido accidentado, ¿qué puede decir ahorita, no? Pensé que la historia era otra. Sí, entonces, ¿no te cuidó la nueva novia, te cuidó la ex esposa? No, lo que fue con la nueva novia, no duró mucho. ¿No? No, por los mismos problemas que llegué a tener con ella, no funcionó. ¿Por los mismos problemas que tenías muchas viejas? No, es que para separarnos fue... De hecho, quería contar una historia ñera ahorita de eso mismo. A ver, pues, ya que... Y ella aquí sentada dice, puta madre, ya ni yo, no, ya no estoy... A mí ni me están preguntando nada, pero a ver, cuéntanos... Mínimo, lo estás viendo aquí, de vivo. El chisme, maná, está bueno. Sí, ya eran peleas muy, muy fuertes que teníamos. Una vez, creo que fue de las más fuertes, fue tan fuerte que los vecinos hablaron a una patrulla. Sí, ¿sabes qué? O sea, a las cuatro de la mañana... Pues ahí están tus vecinos sentados, güey. Y todavía te verrió su tío, qué culero. Pinche putazo con la tapa de la cisterna. Esta clavícula es tapa de cisterna, es... Tapa de cisterna, güey. Qué mal pedo, güey. Oye... Bueno, a ver, pero qué, se estaban peleando muy cabrón. Sí, ya eran problemas muy fuertes. Ya, se agarraban a putazos. Sí. Sí, casi, casi. Sí, oye, eso no se puede decir a cuadro. Ella me pegaba, pues. Ah, bueno, bueno. Ahí sí nos gritaron, este, culera. Es que él me quitó mi celular y lo tuve que perseguir porque... Me siento bien en familia, así contamos en... Como Laura. Me siento como en cena de Navidad, güey, así de que... Pero señorita, la... Se pelearon, se pelearon. Bueno, pero... A ver, pero estaba contando, cojo, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde lo perseguiste o qué? Aventó su celular y tuvo que perseguir el celular. No, él me quitó mi celular de las manos. Sí. Y ya lo seguí. Dije, no, regresame. ¿Pero todavía no era cojo o sí? No, todavía no. Porque hubiera sido como... Trae acá. No, de hecho fue un 15 de septiembre. Fue un 15 de septiembre. Pégate más el micrófono, ¿no? Fue un 15 de septiembre. Así como le pegabas a este güey, pégate el micrófono. Gracias. Y ya lo seguí y nos agarró la patrulla agarrándonos, hacía jalones. Y ya nos llevó. Eso fue las historias, ¿no? Pues en 11 años debe haber historias bonitas, ¿no? Así que... Ay, ¿te acuerdas, gordo, cuando nos llevó la patrulla? Sí, y ahorita es... De hecho estamos saliendo porque es nuestro aniversario de patrulla. De patrulla. No, ya nos llevamos mejor. Ya. Nada más hacía falta separarse, mira. Exacto. Sí, a lo mejor esa era la opción, nada más separarse y tantán. De tantos años para... Pero me da gusto ver que pueden compartir asientos, pueden... Supongo que ponderaron a la larga, pues cuidar a los niños y eso. Yo nada más tengo una última pregunta, ¿quién pagó los boletos? Sigue. Hasta aquí, hasta aquí las preguntas, señor juez. A ver, tío Robert. No, a ver. Pero si era su cumpleaños. Tío Robert, es su cumpleaños. Y aún así me cobró. Y aún así me los cobró. Oye, ¿y cuándo me vas a pagar lo del boleto? Me dijo. Sí. Es que a lo mejor no te duele la rodilla, te duele el codo, güey. Este, no, pero veo que se pueden llevar chido, que todavía pueden coincidir. Eso está padre, qué chido que tengan esta relación cordial. A pesar de que se les vio en los separos, es algo... A ver, eso sí me interesa, tío Robert. Honestamente, ¿cuántos de los que estamos aquí reunidos hoy han acabado en los separos, en el municipio, en la delegación? Mira, a la verga. A la verga. No te pases de verga, tío Robert. No, no seas mamón, tío Robert. A ver, y ahora levanten la mano la gente que tiene titulación. A la verga. Hay uno que madreó y se tituló, eso sí, se lo respeto. Levantó la mano dos veces. Pero, güey, de este lado casi no hay. A ver, ¿ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos han estado detenidos por algo? Uno allá, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ve, güey, y eso no lo contaron. Di dos vueltas buscando al goñero. ¡Ay, me robaron un espejo! ¿Por qué han estado detenidos? Eso es lo que yo quería que contaran. Qué mal pedo, güey. A ver, y aquí, levanta la mano. ¿Cuántas personas han estado con alguien del mismo sexo? Ahí el cojo. No, yo no levanté la mano. Ella, ella, ella. ¿Tú levantaste la mano? No, no, no. ¿Se rascó? Se rascó, dice que se rascó. ¿La nueva pareja es pareja? No, no, sí es hombre. ¿Sí es hombre? No, estas mamadas. No, no, no. No, pues muchas gracias. Yo espero que ya no estés tan triste por tu putacito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ya te sientes mejor, no? De tu relación con tu esposo. ¿Todavía tienes el vacío en su matrimonio o qué? Está bonito el mío. Ah, sí. Qué chido. No, güey, muchas felicidades. ¿Cuántos cumples, güey? 32. ¿Y vas a quedar bien de la pierna o ya siempre rengueando como...? No, ya no voy a tener toda la movilidad. No, pues sí, estamos igual, güey. Pero yo sigo casado, dice el cojón. Sí, no. Pero mira mi dedo, ¿cómo está, güey? Ah, te iba a decir, a lo menos los míos sí son míos, pero en medio lo dudo. ¡Ya! Basta de incomodidades. Creo que lo tenemos, tío Robert, ¿no? Creo que ya tenemos el bloque completo. Lo tenemos. ¿Ya están a gusto o seguimos? A ver, nada más quiero ver, voy a hacer un sondeo rápido para los detenidos, porque han estado detenidos, eso sí me interesó rapidísimo, voy rápido, voy rápido, voy rápido, voy rápido. A ver, detenidos, rápido, levanta la mano, ¿por qué has estado detenido? Por portar marihuana y ser menor de edad. ¡Eso! ¿Por qué has estado detenido? Verguemos un policía. ¡Eso! ¿Por qué has estado detenido? Por avergarme el vecino. ¡Eso! ¿Quién ha estado detenido? A ver, tú. Prendimos una casa. ¡Eso! Prendimos una casa. ¿Por qué no me contaron eso? Prendimos una casa. Ya ni voy a preguntar por qué o sí, sí pregunto. ¿Por qué han estado detenidos acá? Fui al Zócalo en una manifestación y me agarraron los granaderos. Ah, bueno, defendí los derechos. A ver, ¿por qué han estado detenido? A ver. ¿Por qué has estado detenido? Por orinar en la calle. ¿Por andar en la calle? Orinar en la calle. Ah, orinar en la calle. ¿Por qué has estado detenido, amiga? Pues, por meter a un policía a la cárcel. Nos llevaron a los dos por estar peleando. Era mi pareja. ¡A la verga! A ver, por meter un policía a la cárcel, por estar peleando. Era mi pareja. Una frase bastante cabrada. ¿Tú por qué has estado detenido? Soy su pareja. Andaba bien pedo y fui por Caguamas en la madrugada y me treparo. ¿Pero nada más por andar pedo? A ver, ¿tú por qué has estado detenido? Por meter alcohol a la empresa. Tú, a ver, es que trabajo en un jardín de niños. Por estar tomando la vía pública y por pegarle a un chavo de la secundaria. A ver, a ver, ¿por qué has estado detenido? Por madrearme a mi hermano. ¿Por madrearme a mi hermano, dijo? Que es el presidente municipal. A ver, acá. ¿Tú, aquí, en esta fila, había alguien que levantó la mano, no? Acá tengo varios. Es que los detenidos casi siempre están en el centro. A ver. Por meterme con mi prima, uno que se roba con unos punks. Órale. Sí. Mejor me voy para acá. Sí. A ver. Yo voy de este lado. ¿Acá quién ha estado detenido? El pelón, seguro, ¿no? ¿Quién, quién, quién levantó? Acá. El bebé. Bebé, ¿por qué has estado detenido? Por sacar las chichis en público de mi mamá. A ver, acá tengo uno. A los 13 años me agarraron grafiteando las bardas de una escuela. Y me detuvieron. A ver, ¿por qué has estado detenido? Por tomar en vía pública. Ay, cabrones. A ver, acá hay. Pero detenidos más, ¿a quién ha estado detenido unos dos añitos? ¿Tú por qué has estado detenido? Igual por grafitear las paredes de mi secundaria. Órale. Y por cantar la de inspector, ¿no? Sé que es tarde ya. Sé que es tarde ya. Se me hace un chico. ¿Quién más ha estado detenido? Acá, acá. Acá tenemos uno. ¿Por qué estuviste detenido? Por portación de estupefacias. Fui por pan y... Si es que no mames, ya es... Que tú sigas tragando pan, es un delito, cabrón. Ya, párale, güey. Déjale pan a la comunidad también, güey. No mames, güey, ya. Déjale pan a los demás. Bueno, ¿fuiste por pan, eh? Pasé por una fiesta que estaban unos amigos. Llegó operativo y yo iba en chanclas y de todos nos me llevaron. Estuve 24 horas ahí. O sea, ¿y estás detenido por llevar chanclas o sí? Por estar en la fiesta, según. Pero yo ahí fui por pan y... Era la fashion police. Fashion police. Usted viene en chanclas. No mames, esto es una fiesta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más fue detenido? Hay muchos detenidos en ciudad. Ah, se me ha traído esta, su boinita de tío Robert. Por portación de marihuana, por un cuarto traía. ¿Traías un guato de marihuana y...? La policía en una revisión y me encontraron la mochila. Ah. Revisenlo ahorita, dice. Ni le digas al cojo porque trae... No, pues con que lo huelan. A ver, ¿tú por qué has estado...? Mira, el papá de la bebé. El papá de la bebé. Sí, por prestarle a mi bebé un pendejo. Mal uso de bebé. Porque traía unas piezas de piedra para consumir y madería al policía. Ah, es que es albañil. Era grava. Era grava, no malentiendan. Sí, yo traía piedra. ¿Has estado detenido? ¿Tú te ves más tranquilón? No, pues una vez una peda agarré a putazo a mi cuñada. ¿A tu cuñada? Como tiene conectes ahí, trabaja en protección civil, pues luego, luego me aventó la tira y me esposaron y me dieron una putaza. Ah, fue por eso, ¿no? Porque fuera mujer, ¿no? No, no creo, no creo. A ver, ¿y tú, carnal, por qué estuviste detenido? Orinar en vía pública en un parque. Ah, orale. Está tranquilona, está tranquilona. ¿Tú? Nosotros nos agarraron por coger en el carro. Ah, y se dan un beso, ¿ves? Y se dan un beso. El pedo es que era carro de Hot Dogs, o sea, eso es lo que... No, el pedo es que el carro no era suyo. Era un carro robado, dice, por andar cogiendo. ¿Tú, carnal? Me acusaron de robar en una tienda departamental. ¿Y no era cierto? No, eran mis amigos los que estaban robando. Entonces fue por pendejo, dice. ¿Tú? Yo porque iban a anexar a mi cuñado y lo estaban persiguiendo y yo pasé en la moto y le dije, súbete, güey, y nos echamos... Bueno, le di a la moto y, pues, nos atraparon, pues, vale, güera. Ah, también hasta los anexaron. Güey, ha habido un chingo de gente detenida de este público. No mames, sí, güey. Quiero volver a Nesa, güey. Sí, güey. Hay que volver cada cierto tiempo de este lado. ¿Tú eres... ¿Son novios ustedes? Ah, es novio de la borracha, de la que ya pasó. ¿Tú por qué has estado detenido? Eh, vendía drogas. Ah, bueno, no, se está... Ya, encontramos al asesino y ya acabamos, ella, güey. Sí, al primer güey que ha matado ya. A ver quiénes han matado ya. Te levanten la mano. A ver, ¿ya quién ha matado? ¿Tú por qué, carnal? Por pendejo. Eso. ¿Quién más detenidos? Acá. ¿Por qué has estado detenido? Me implantaron marihuana en el MP de Izacalco. Me detuvieron dos días ahí y me negaron. ¿O qué? ¿Que usted quiere su mamá o qué? Estoy en Wikipedia si me quieren buscar. Estoy en Wikipedia. ¿Cómo qué? Como el pendejo que agarraron. Y la mamá te defiende. No, sí, mi hijo es inocente. ¿Y tú? ¿Quién ha estado detenido tú? Yo, porque una vez fuimos a las micheladas y fuimos... Íbamos varios amigos. Y el novio de una amiga nos caía un poco mal, ¿no? Y no lo estábamos pelando. Y se puso a miar en vía pública. Pasó la patrulla una vez y le dijo, hey, chavo, relájate y vete por allá. Como no le estábamos haciendo caso, se puso a miar otra vez. Y les pintó dedo a los policías, ¿no? A las patrullas. Y de repente nos rodearon cinco patrullas de un lado, cinco de otro. Y nos jalaron a todos. Pero hay algo muy chistoso dentro de esta historia. Iba pasando un chavo, me acuerdo de él. Iba por... Iba en chaclas. No sé si es. Pero iba por pañales y leche para su bebé. Él iba pasando y lo jalamos de, hey, güey, vente, te invitamos una michelada. Y dijo, no, no, deja, voy, porque mi vieja me va a regañar. Y se quedó, dijo, bueno, va, me la chingo. Se fue, miento, se fue. Regresó con los pañales, la leche. Y fue cuando nos atoraron. Y se lo llevaron con todo, leche y pañales. Y ya estaba bien triste en el MP. Dice, güey, háblenle a mi vieja ahorita que salgan. Díganle que venga por mí. El niño todo cagado y con hambre. Y nosotros, sí, vale, ahorita venimos por ti. Obviamente no regresamos por él. Órale. ¿Y eres de Culiacán? Qué chingona está tu horra, güey. Te lo voy a chingar, güey. Eso, tío Robert. Gracias, cara. Mira, así le chingo yo. Llévenme a la cárcel. Ahorita yo te doy una de purde para todos, güey. Va, ahorita. No mames. Tío Robert, ¿tú has estado detenido, güey? Esta de los tomateros la estaba buscando desde hace un rato, güey. Gracias, carnal. ¿Tú has estado detenido, güey? Sí. Ah, a ver, cuéntame. Oh, no. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Sí. No, eso no. No, no, no. Eso no me detiene, dice. Te voy a decir por qué. Por lo más pendejo que te puedes imaginar, güey. Por pegar carteles en vía pública, güey. Ah, ¿todavía están estos pendejos aquí? Es que ya no se hablan, tío Robert, entonces ya no se pudo... ¿Has estado detenido tú, güey? No. ¿Tú has estado detenida? ¿Tú? Pues no, que se los llevaron la patrulla. Pero no nos detuvieron. No nos detuvieron. O sea, nada más fue como para parar el pedo y ver, ajá. Yo por pegar carteles, cuando tenía el Centro Cultural Woody Allen, yo salí a pegar con el camaleón y con el TIC, salíamos a pegar a los postes de la calle y está prohibido. Y un día sí nos agarraron, nos dijeron, siempre les dábamos 70 pesos, siempre traíamos 70 pesos para darles, para que nos dejan seguir pegando carteles de los cursos. Y una vez sí nos dijeron, no, a la verga, y nos metieron ahí en la delegación Cuauhtémoc. Y sí, te vas a... Detenido. A los separos y te quitan tus agujetas, no te vayas a matar. Y lo más cagado, güey, es más, tengo fotos en mi Facebook, güey, así, TIC y yo en la cárcel, así, estamos atrás de la reja. Y lo que se me hizo muy cagado es que pegamos un cartel adentro de la prisión, o sea, en nuestra celdita pegamos un cartel, güey, y sí se emputó el juez, güey, pero ya después nos dejaron salir, nos pusieron la multa mínima que fue como de, creo que 200 pesos, güey. La gente se había echado el juez, porque le dijimos, es que es un pedo cultural, estamos nada más promocionando nuestros cursos de cine y sí nos dio, nos dio chance el juez. Oye, pues, creo que rompimos récord de mayor cantidad de público que ha estado detenido, es... No, y no fuimos a los de arriba, güey, porque te aseguro que a los de arriba, a ver, los de arriba, ¿cuántos han estado detenidos? No, pues un putero, güey. Sí, de hecho, de hecho, arriba ni siquiera es foro, arriba sí es prisión, o sea, los dejan, los dejan cotorrear un ratito de vez en cuando los viernes, güey. Este, nos dejan salir, ahí arriba es el reclusorio oriente, este, si está ahí en la López, ¿no? Hay un reclusorio aquí. Bordo y López, ¿no? Bueno, pues nada, gente, creo que lo tenemos, ya cumplimos el récord. Un aplauso para Neza, que acaba de romper el récord de más público detenido. No, no, y el público más ñero de cualquier pur de patos ha estado muy, muy divertido y orgullosamente Ciudad Neza, chingada madre, ¿sí o no? La ciudad más densamente poblada de todo México, ¿no? Y la mejor construida, ¿sabías eso, tío Robert? Tiene un premio de planos, ¿no? Nesa es el municipio que más estudiantes a nivel universitario tiene a nivel Latinoamérica. Eso, y detenidos también. Que hayas estado detenido no significa que no vas a estudiar. Sí. Salvo el güey que vendía droga y el que traía piedra, o sea. Y el que asaltó a su propia maestra, o sea, sí hay mucho estudiante, pero nos vamos ahora sí a la segunda sección de este programa que es La Logia. Pururú, Parará. Regresamos en un instante. Muchísimas gracias. ¡Arriba Nesa, chingada madre! ¿Están listos para La Logia? ¿Pururú, Parará? Cuando diga Pururú dirán Parará. ¡Pururú! 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 Reciban al primer comediante de la mesa. Él es muy gustoso del béisbol, sobre todo de las ligas menores. ¡El tío Robert! ¡Más por favor! 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 El comediante chiquito de sabor, grande de corazón, el chaparro Salazar. ¡El rocordito! ¡El rocordito! ¡El rocordito! ¡El rocordito! ¡Reciban a la comediante de aquí a dos cuadras, Alexa Suárez! ¡La maestra, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra! Y pues ni más ni menos que el cojito feliz. Vamos con el primer comediante de esta logia, muchachos. Nada más que nada más hay un micrófono. Oigan, yo sí quiero que se escuche un estruendo. Tenemos dos orgullos de Nezahualcóyotl que lo han logrado bien, cabrón. El aplauso fuerte para Lalo Villar y Alexa Suárez. Dos orgullos de Nezahualcóyotl, chingonzotes. Y uno de Chimalhuacán, pero pues de una vez. Chigüeya. No, la verdad estamos muy contentos de estar aquí. ¿Ya está todo listo? Ya está. Traemos comediantes internacionales. De hecho, el primer comediante que se va a subir también es de Nezahualcóyotl, así que reciban con un fuerte aplauso a S. Nacho. ¿Qué tanza, Nezah? ¿Cómo estamos hoy esta noche? Oigan, yo estoy muy contento de estar aquí esta noche con gente que me comprende, ¿saben? Con gente que saben que es un transborde en Panticlán. Con gente que entiende la ironía de comprar ropa nueva en un basurero. Con gente que también hemos negado de dónde somos, ¿sabes? Negamos cuando nos preguntan, ¿por dónde vives? Ya sabemos la respuesta. Por el aeropuerto. Oigan, hay gente de Chimalhuacán esta noche. Yo soy de Nezahualcóyotl, pero... ¿Sí? Ok, no voy a hacer el chiste pendejo de, ay, piden sus carteras, se las pueden robar. No, no va a haber chistes de robo, ¿saben? Pero esos güeyes se ubican que teníamos un Nezahualcóyotl aquí en lugar del coyote. ¿Sí se acuerdan? Gente que ya le duele la rodilla, ¿sí se acuerdan? Esa gente secuestró nuestro Nezahualcóyotl. Chistes de robo, no. Pero yo creo que hoy estamos a mano, hoy estamos a mano al chile. Quedamos a la par, quedamos tablas, ¿no? O sea, fue indio por... Cojito feliz. No, la mejor pluma de me... Esta madre, ya está escribiendo el culero. No, pero de verdad estoy muy feliz de estar esta noche aquí, porque la mayoría de comedia sucede en la Roma, en la Condesa. Me caga esa zona. Me caga su hipocresía. Ubican que hay un parque que se llama Parque México. ¿Sí? Es el parque con menos mexicanos. O sea, todos son extranjeros o whitecans. Y al chile yo encajono a los whitecans aparte, porque no son mexicanos. Al chile no son mexicanos. Tienen tanto privilegio que son ajenos al común mexicano. Es este güey que dice... Yo, tres depas de vendidos, güey. Tres depas de vendidos. O sea, mamón, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que a mí no me quieren dar la tarjeta del suburbia? ¿Cómo te explico que la única tarjeta donde llevo buen historial crediticio es la del metro? O sea, ¿puntos van comer? Al chile los únicos puntos son de cesárea a los que conozco. Señorita, ¿me voy a ir por el pantone un poquito? Hermano, ¿a cómo está el kilo de tortillas? A 20 baros. ¿Ven? Él de Neza. Él es barrio. Él lleva la tortilla para que le bajen dos baros. Digo, la tortilla y la servilleta, ¿sí? Y es que me molesta mucho lo de Parque México, porque antes ahí había un puestito de esquites. Y ahora ese puestito de esquites es manejado por tres morritas whitecans. Tres morritas. O sea, ya hasta esos nos chingaron. O sea, una niña del TEC que lleva el marketing del lugar. Una niña del ITAM que lleva las finanzas del lugar. Y una niña del Azalle. Porque pues alguien tenía que barrer, ¿no? No hay gente del Azalle esta noche, ¿verdad? Porque siguen barriendo. Y miren, no me molesta tanto eso. O sea, le chingaron su puestuta, doña Mari, sí. Pero lo que me molesta es que solo atienden en inglés por los pinches extranjeros. Ahí me tienes con mi inglés de Dora la Exploradora, con el mundo de inglés de Mickey. Aquí hay Juan. Yo creo que me ven valiendo tanta madre que me mandan a la única persona que tampoco sabe hablar inglés. La morra del Azalle. Pero, hey, el Azalle, tú muy bien. A ver, tengo una cámara. El Azalle, tú muy bien. O sea, pésimos estudiantes, pero buenos mamadores. O sea, gente que dice, ¿viste ok, está bien? Ya me está escribiendo chiste. O sea, mamadores. De que llegué y me preguntan como, ¿ubicas los esquites? O sea, dude, me detuvieron por comprar esquites. O sea, soy de Nessa, banda. Soy de Nessa. Sabemos qué son los esquites, ¿no? Y dice, ok, perfecto. O sea, te los doy 20. ¿20? Dije, ah, la mamona no sabe hablar inglés, pero sí italiano. No, mamita, no me lo das de 20. Me lo das de 30. Ahora bien, pendejo yo, no pregunté a cómo estaban los esquites. Valedora, ¿cómo están los esquites por aquí? 25. 35 si pediste como yeja, ¿no? Ahí decía 50. Dije, pues mira, para eso chambeo, ¿no? O sea, ya le pusieron mi nombre al vasito, cámara. Voy sacando mi billete. Me dice, o sea, o sea, de que no. ¿Cómo de que no? Nuestros precios están en dólares. Banda, 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 banda. Qué pinche vergüenza decir que pagué unos esquites a meses sin intereses. O sea, ¿cómo les vengo a decir que estoy en buro de crédito por eso? Y es que miren, yo tenía, yo después de eso tenía la idea de, en algún momento esto va a cambiar, ¿no? En algún momento, pues no sé, ricos y pobres nos van a tratar chidos. Y sí, llámenme iluso. O sea, tal vez es una idea ilusa, infantil. Tal vez le gusta esta idea al tío Robert. Pero yo creí que eso podía cambiar, eso yo creí. Y no, no, ya me di cuenta que no, que eso es infantil. Entonces, tengo una idea. Tengo una idea para mi gente de Nesa. Tratemos culero a los de Chimalhuacán. Al Chile, sí, al Chile, sí. Yo ya me vi llegando así de, güey, ahí te va, güey. Ahí te va, güey, te voy a dar el super tip. Cómprate cuatro bicitaxis, güey. Rentas tres, chambeas uno, güey, fácil. Yo ya me vi, yo ya me vi así mugroseando a alguien en mi puesto así de, güey, ¿ubicas los pescuecitos? Yo ya me vi con mi puesto de pescuecitos. ¿Saben? Con una morra del CCH que me lleve las finanzas. Una del Kona que me lleve el marketing. Bueno, volanteo. Y una morra de la salle. Porque alguien tiene que barrer, ¿no? Mi nombre es ese Nacho. Muchas gracias, banda. Fuerte el aplauso, Nacho. Siéntate, Nachito. Oye, a ver tu chamarrita, a ver. Ay, es de Pikachu, ¿eh? Sí. ¿Y ladrón de o qué? ¿No trae sangre esa o qué? De la paquita, padrina. ¿Pura paquita? Pura paquita. Oye, ¿de qué colonia eres, Nacho? De aquí. Ah, ¿de esa colonia? ¿De aquí? Literal, vine caminando. ¿Neta, neta, sí? Sí. Esa es la segunda, ¿no? No, la primera. La primera es... Bueno, hay pendejos que dicen que es la clacomulco, pero no es cierto. Esta es la primera. Esa es la primera. Muy bien. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí en Nesa? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes? Veintisiete. Veintisiete. De hecho, nací en la Nesa. Esta avenida se lleva... Bueno, acá atrásito es la Nesa, ¿no? Yo nací en la Nesa. En el camello. Ah, órale, no. Yo sabía que cortaban el cabello aquí en la Zaragoza, güey, pero no, que había parteras, mamón. Oye, este, Nacho, ¿qué estudiaste? Ingeniería. Ingeniería, ¿en dónde? En la... Pues trae tu escoba, mamón, órale, pinche reguero, ¿qué dejas tú, güey? ¿No les ha pasado a la banda de Nesa que los asalten fuera de Nesa? Y está más culero eso, ¿no? Porque dicen, no mames, yo soy el que debería estar robando, mamón ese. ¡Chingan a su madre, güey! Yo creo que por eso me caen mal los de Chima. ¿Te asaltaron en Chimalhuacán? No, pero... Estoy seguro que fueron asaltantes. Ya sabes a los de... A la Salle y a Chimalhuacán, mi carnal. Ya sabes a lo que vienes, ¿verdad, Nacho? A comer. ¿Estás listo? Sí, mono. Muy bien. Pues ni más ni menos que... De Nesatlense a Nesatlense, la maestra Alexa Suart. Ay, pero con uno de aquí no. Ya entendí. Ay, ¿por qué no suben a la borracha para que le dé diez cachetadas? ¡Pinche ratero, no acabó bien el trabajo! Se ve que al Nacho también lo podrían detener cuando vaya por pan, ¿no? Ponle un parche al ojo de tu Pikachu porque se ve que es bien pirata la chamarra. Unos barra en la Salle y tu barra en las ollas. Tu rutina está de veinti. Sí se nota bien culero que en la paca nunca hay tallas, ¿verdad? Y yo con la chamarra bien grandota, vale, a ver. Dicen los del Munstar que ya vayas y pagues. Sí, 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 pero ya dame mi medio kilo de aguayón. Pareces poli lesbiana. Pero ellas huelen rico, te decía. ¿Cuántos pendejos que les pega a su esposa se van a subir hoy? Hoy, ¿cómo no se me van los dos ojos? Atentamente el de la primera fila. El Nacho habla como camina el cojo. ¿Cuál, el chingón o el pendejo? Ah, no, los dos fueron pendejos, al final ya me acordé. Se ve que eres de Nesa porque tienes la caca bien detenida. No, que ya estaban prohibidas las granjas de puercos. Sí se ve que el Nacho es muy estudiado, pero por los nutriólogos. Ojalá que Nacho busque sus nalgas y las halle. Hay alguien que lo detenga, pero por robarnos el tiempo. ¿Qué cagado es el güey que cobra fuera de los baños del metro, no? ¿Tus chistes también dejaron a tu esposa después de 11 años? ¿O por qué están tan culeros? ¡Qué bueno que llegaste caminando! Inténtalo más seguido, Nacho. El Nacho se come los esquites con todo. ¡Con todo y la señora que los vende! Tu rutina estuvo más incómoda que el matrimonio del otro cojo. El tío debería de poner un negocio de pescuecitos. Se ve que tú eres el que le habla a la patrulla cuando hay fiesta. Ese Nacho tiene mucha grasa y poco chile. ¡Aplausos, Nacho! Alexa Suarba anda, ese Nacho. ¡Chido! Vámonos con el siguiente comediante. ¿Están listos? ¡Sí! Vamos a recibir a Giovanni Hernández. ¡Gracias Fernández! Buenas noches, Pur de Patos. ¿Cómo están? ¡Qué bueno, qué bueno que están bien! Yo también estoy bien. Es como que alguien pidió un Travis Scott por Shane. Llegó a esta mamada, güey. Parece como que Snoop Dogg le entró a la piedra y no a la mota, cabrón. O como que me voy a dar en la madre en una mota en unos años, güey. Ojalá que no, ojalá que no. México es un lugar muy raro, ¿no? O sea, creo que si se han dado cuenta, está de más decirlo. ¿Qué esperamos del país donde se pelearon emos contra punks, güey? O sea, sí, sí. El país que los 80% de su territorio son oxos, cabrón. O sea, no mames, no mames. Es un país muy raro. Creo que hay cosas que suceden en México que no podrían pasar en otros lados, güey. O sea, yo no imagino que, por ejemplo, en los autobuses de Inglaterra hay un zapatito ahí en el tubo, güey. O que en Rusia te digan, no, no, mira, Vladimir, pon el vodka en esta licuadora, le pones gomitas, te armas un puesto, güey. Ahí emprendiendo, güey. O que vayas caminando por las calles de la India y veas un letrero que dice, se visten y reparan niños Krishna. O sea, no. No, güey, nada. Son cosas que suelen en México, güey. Pero a pesar de que México es un lugar muy raro, hay cosas que me llenan de orgullo, que me gustan mucho de ser mexicano. Por ejemplo, el himno nacional. Me gusta mucho el himno nacional. Me gusta mucho esta parte que dice, qué triste fue decirnos adiós. Porque al Chile se debería hacer el himno, güey. O sea, no mames. Nadie sabe el himno completo, pero el triste de José José, no mames. Nada más te hace falta estar pedo para sabértelo, cabrón, ¿no? No te lo tienes que aprender, güey. O sea, yo es que no me imagino que sea 1584, güey, ¿no? Estás ahí, acabas de terminar una relación, ¿no? Y a Bocanegra se lo cuesta el himno nacional, güey. No mames. No, esa no me la pongan, culeras, ¿no? Me acuerdo de esa maciosar, hija de su puta madre, güey. Solo ella hacía retemplar en sus centros mi corazón. Todavía escucho el sonoro rugir de su voz, güey. No pasa esa mamada, pero con el triste José José, sí, güey. También me gusta mucho la gastronomía mexicana. Es patrimonio mundial de la humanidad, por si no sabían, y se lo merece, ¿no? Ahí tenemos los tacos, los chilaquiles, las enchiladas, la moronga. La verdad, culera, la moronga también es patrimonio mundial de la humanidad, güey. O sea, es como una longaricemo esa mamada, güey, ¿no? No sé cómo chingados es patrimonio, güey. Las tostadas de pata, güey, qué pinche asco, güey, ¿no? La maruchan con esquites, cabrón, ¿no? ¿Por qué esa madre es patrimonio, güey, no? Los doriesquites, güey, ¿no? Que en provincia, no, se quejan mucho de que en la Ciudad de México no le ponemos queso a las quesadillas. Güey, ¿no han visto lo que le estamos haciendo a los esquites, güey? No, 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 mames, cabrón. Allá le dicen elote en vaso, aquí ya nos valió verga el vaso, cabrón. Te lo estás comiendo, hay una bolsa de doritos, güey, ¿no? Me sacó mucho de onda que, por ejemplo, tú te puedes comer cualquier de estas mamadas, ¿no? Hay tus tacos de moronga, güey, tú maruchan con esquites, siete salsas diferentes y una nueva cepa de COVID. Allá fuera del metro, ¿no? Patrimonios tres por diez. Y no te va a pasar nada, güey. O sea, hasta medicinales esa pendejada te quita la cruda. O sea, ¿pero no vas a comer sandía de noche, cabrón? O sea, para empezar, ¿cómo sabe la pinche sandía que ya es de noche, güey? Ahí pone su alarma, ¿no? En su watermelon watch. Gracias. Y es que, güey, o sea, todo bien con la sandía, no te puedes comer ahí tu coctel de sandía, no tus taquitos de sandía, una tostada de sandía, no hay mucho que hacer con la sandía también. Pero en el día, cabrón, porque en la noche, nada, mami, donde se te ocurra, güey, apenas abres tu refri ya está la sandía, güey, llena de coraje, hasta verde está del coraje la pinche sandía. Y te mira a los ojos, cabrón, ¿no? Y te dice, escúchame bien, hijo de tu puta madre. Hay de ti, culero, hay de ti donde siquiera te pase por la cabeza la idea de probarme. Te voy a hacer sufrir de maneras que no conoces. Te voy a hacer sufrir tanto que me vas a rogar por la muerte y una vez que te mueras y llegues al infierno, no vas a descansar porque ahí voy a estar yo esperándote. Está loca la sandía, ¿no? Yo creo que por eso se llama sandía y no san noche. No, 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 no aplaudan eso, no mames. Sí, güey, o sea, y todavía me saca más de pedo que a pesar de que México es un lugar muy raro, le gusta un chingo a los extranjeros, ¿no? O sea, se ha visto que la ciudad de México se está gentrificando, no vienen mucho a los extranjeros. Dicen, no, qué bonito es México, qué barato está el mango. Y pues sí, güey, claro que está bonito, güey, o sea, porque vienes a la Condesa, güey, a Polanco, a la Roma, ven aquí a Nesa, güey, a ver si te siguen diciendo que México está bonito, cabrón. Acá no encuentras nada, güey, ni mango barato vas a encontrar, güey. Te van a robar tu mango, cabrón, ¿no? Sí, güey, me saca mucho de onda. O sea, claro que te va a gustar México, cabrón, si a ti no te ha aplastado tu mochila el metro, güey. Obviamente te va a gustar México si tú no te perdiste de chiquito en la parisina, culero. Eso es sentir México, güey, ¿no? Claro que te va a gustar México, cabrón, si tú no has salido de tu casa y ves ahí un perro inflado, güey, con cales. Que dices, no mames, ¿quién le dio sandía al Filemón, güey? Ya era de noche. Pinches culeros, güey. O sea, claro que les va a gustar México, güey. Si a ustedes no les ha tocado que el día de tu cumpleaños, güey, ¿no? El día más especial para ti. Dices, al chile no voy a trabajar, ¿no? Te avienta tu carita en tu pastel, cabrón. O sea, ya no hagan esa mamada, güey. Ves a la muerte de cerca y te pones a pensar. Tienen regresiones, güey, como ir a terapia. O sea, ahí como que trae ayahuasca el chantillín, no sé, cabrón, pero neta, güey. Ese pedo neta te abre la mente, güey. Te tapa la nariz, pero te abre la mente, cabrón, ¿no? Sí, ahí como que valoras más tu vida, güey, estás filosofando, ¿no? Puta madre, ¿por qué confían en estos culeros que me cantaron las mañanitas, güey? De verdad, la vida tiene sentido, cabrón. ¿Cómo no vi el pendejo tope, güey? ¿Por qué la publicación que acabo de compartir en Facebook ahora dice las mejores siete posiciones para entrar por la puerta de atrás? La número cuatro les encanta. De verdad, tengo una vida, soy solo parte más de un engranaje de este sistema capitalista, güey. Ahorita me voy a echar un grano sandía, además ya es de noche, güey, me vale verga. Yo fui Giovanni Hernández, muchas gracias. Fuerte el aplauso de Giovanni Hernández. Tráetelo, tráetelo, mi carnal. Tráetelo, tráetelo. Suídate. Estás muy chavo, güey. ¿Cuántos años tienes? Veintiuno. Veintiún años. ¡Órale! ¿Y tú de qué municipio vives, güey? En la Ciudad de México por El Ajusco. ¡Ay, eres de El Ajusco, güey! ¿Y sí sabes hacer quesadillas? No, todavía no. Estoy muy chavo. ¿A los cuántos años ya ponen su localito, güey? Como a los cuarenta, ya hay más o menos. Yo pienso, ojalá llegue. Oye, qué chido que estés hasta acá, güey. La neta, te vas a rifar. Fuerte el aplauso. La verdad, se rifó Giovanni. Gracias. Y pues, vas a tener el honor, el privilegio, que el tío Robert sea tu verdugo. Fuerte el aplauso, banda. Da gusto saber que hay vida después del anexo. Giovanni tiene peinado de personaje que creas en el FIFA. Bueno, ya, ¿cuántas morras alcohólicas se van a subir hoy? Lo cagado es que Giovanni estuvo detenido hace media hora. Híjole, ojalá hubiera sido de los que cruzaron el puente entre Chimalhuacán y Neza. Eres como si Bad Bunny fuera Bad Lagartija. Giovanni parece adolescente que se hace escata en la prepa. Sí, 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 pero ¿cómo estás dando la onza? Giovanni, se escucha el sonoro rugir de tus tripas. El cojo es color moronga. ¡Qué cagado el hermano de Yaritza y su esencia! Te fue tan bien que barriste con el de la salle. Chingas a tu reputísima madre. Atentamente, la sandía. Giovanni es como si el olor del bordo de Sochiaca fuera una persona. A lo mejor sigue imputado por el partido contra México este pincho hondureño. Sí, 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 pero ya póngame mi recarga de 20 varos. qué graciosa es la clavícula del otro cojo. ¿Qué no te has visto en el espejo? Atentamente, la tostada de pata. Giovanni es el que asalta a los de Nesa cuando van para la Jusco. Ahí me contestan los de Nesa, vamos a poner el Six Flags. ya se la saben hijos de su puta madre. Este güey compró pantalones de la talla de Nacho. Por si se te olvidó, chingas a tu reputísima madre. Atentamente, todos. qué chistoso que hable mal de una sandía a un puto espárrago de mierda. Giovanni, banda Giovanni. El tío Robert, banda. Vámonos con el último comediante, banda. Su nombre es Panchito Retamal. Fuerte el aplauso. Comencé muy bien. ¿Qué tal, Pur de Pato? Buenas noches. ¿Podemos olvidar esa parte, por favor? Ay, amigos, buenas noches, mucho gusto. Soy Francisco. Ok. Soy Francisco Retamal. Quizás noten durante esta parte del show que hablo un poco extraño. Eso es porque tengo una condición de nacimiento que me impide hablar bien. Soy chileno. Le pedí a la producción que pudiera activar subtítulos acá atrás. No sé si funciona. Yo le estoy viendo las caras como vinimos a ver un show de 31 minutos. ¿Qué mierda? No. ¿Esta persona es un ser humano o un títere? Ah, soy un títere. Bueno, es muy loco porque llevo dos años acá en México y siempre que hablo me dicen como oh, eres de Chile. y yo, ¿sí? Hablas como los de 31 minutos. Y yo igual me saco de onda, ¿no? Como que lo pienso, lo miro y le digo no, Juanina. No. Oigan, les quiero pedir una disculpita si durante esta parte del show me ven o me sienten o me escuchan hacer esto o me ven hacer este gesto. Ya, no es lo que están pensando, bueno. No, de verdad, lo que pasa es que atrás, en el camerino, había un gato y los pelos del gato se me mezclaron con la coca. No, no, no. Soy alérgico, soy alérgico a la coca. Ya, basta. Oigan, lo aclaro de inmediato por si alguien tiene alguna duda. Soy heterosexual. No entiendo las risas, pero bueno, soy heterosexual. Siempre he sabido que me gustan las mujeres. Siempre he estado seguro que me gustan las mujeres. Hasta hace dos semanas atrás. Hace dos semanas pasó algo que me voló la cabeza, ¿no? Yo estaba ahí en Facebook viendo cosas y de repente veo un meme que dice ¿eres heterosexual o solo te enseñaron a hacerlo? Y yo no soy un hueón de convicciones muy claras, la verdad. Entonces empecé a dudar. Dije, claro, yo crecí con gente heterosexual, quizás esto es lo que aprendí y ¿qué pasaría si a mis 26 años me doy cuenta que así de repente a lo mejor quizás en una noche de locura, a lo mejor por ahí no obstante, por lo cual de repente quizás en una peda por ahí la puntita. No lo sé. A ver, ¿qué pasaría si a mis 26 años me doy cuenta que me gusta el pito? Nada. No pasaría nada malo. Solo se emplearía mi menú. Todo bien. Eso pensó mi lado progresista porque mi lado macho dijo, no, hay que justificar esto. Entonces me metí a Google y puse razones para que me guste la verga. Y amigos, hay una razón muy buena. Hay un estudio de un químico en alimentos que dice que un pene limpio tiene exactamente el mismo sabor por química que un aguacate maduro. No me están creyendo nada, ¿verdad? Mira, no lo hagan ahora, pero cuando salgan y lleguen a su casa busquen en Google pene aguacate. No vean las imágenes, no está chido. Bueno, ahí estaba este estudio, este químico en alimentos que dice que un pene limpio tiene exactamente el mismo sabor que un aguacate maduro. Y amigos, yo nunca he probado un pito, pero el aguacate haz es delicioso. Entonces, amigos, no quiero sugerir nada, pero hay épocas en las que el aguacate está bastante caro y encontrar una que otra alternativa no estaría mal. Y mira, no le quiero dar idea a nadie, pero si algún hombre en la salida quiere aportar con un kilo, ya. Sí, vi este estudio y me dejó loco. O sea, no sabía qué pensar porque dije, bueno, el aguacate es delicioso, me encanta, nunca he probado un pito, pero el aguacate está muy bueno. Entonces, llegué a la conclusión que quizás lo único que me falta para chupar un pito es una tostada. Ay, amigos, me encanta la mota también. ¿Gente que le gusta la mota? Muy bien, muy bien. Me encanta la mota, es muy rica. De hecho, una de las razones por las que me quedé en México es porque acá comprar mota es muy fácil. O sea, venden marihuana en Instagram. Bueno, a ver, en Chile también venden marihuana en Instagram, pero es más, en cubierta, ¿no? Arroba souvenir 420. El que sabe, sabe. Acá en México, arroba dealer de todo. Punto MX. Y tiene de todo. Porque claro, Chile es un país que queda muy lejos. Para que la droga llegue a mi país tiene que pasar por 5, 6 años distintos, ¿no? Entonces, es mucho más difícil conseguirlo. Es mucho más complicado, ¿no? Entonces, no sé, como que me quedé acá en México porque, por ejemplo, le hablo al dealer de Instagram, me le digo, hola, me traes una onza, 28 gramos, me llega a la casa una onza de marihuana en un Uber Eats, en un paquetito, con una rosa de regalo, que trae mi nombre. Yo lo abro y ahí sale la mota, la raza que me voy a fumar. Trae las calorías, los ingredientes, las grasas trans. ¡Es perfecto! Sé perfectamente lo que me voy a fumar, ¿no? En cambio, en Chile, como no hay tanta mota, tenemos un código en Chile, el código de Pachecos, y es que compramos mota en una aplicación que se llama Grindr. Se los juro que es real, de verdad. En Chile, tú te metes a Grindr, para los que no saben lo que es Grindr, es como Tinder, pero solo para hombre gays, para coger. Entonces, en Chile, te metes y pones busco marihuana y encuentras marihuana. Hay que esquivar a un par de pendezantes, pero mira, lo importante es que encuentras marihuana. El problema no es comprar mota en Grindr, amigos. El problema es que en Chile, al porro, le decimos pito. Si no me creen, busquen en Google, pito, Chile. No vean las imágenes, no está bueno. Entonces yo, puta, venía llegando a Ciudad de México hace dos años, venía cansadísimo luego de un vuelo de 16 horas con escala. Cansadísimo, llegué al hostal y dije, oh, se me antoja un pito. ¿Dónde compro? En Grindr, obvio. Me metí a Grindr y puse, soy extranjero, busco pito con urgencia. Me empezaron a llegar los mensajes, tin, 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 lo leo, decía, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Oye, tantos vendedores hay acá en México, tanta oferta, y amigos, encontré pito. Muy bueno. Me hice un guacamole delicioso. Hoy me encanta México, creo que tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, lo voy a checar, tengo tiempo. Me encanta México, me encanta México, pero me encanta el público de México también. Y me encantaría hacerle una pregunta, pero necesito que me respondan con toda la honestidad posible para, ¿ok? ¿Me parece? ¿Alguien de acá durante la intimidad, durante el acto sexual se ha equivocado de nombre con su pareja estable? ¿No? El de la moto que no responda. Bueno, ¿Alguien de acá? ¿Nadie? ¿Nadie ha estado con su pareja de tres años así como, ah, Claudia, Sofía, perdón, ¿no? ¿No? Ya, soy el único imbécil de todo este lugar, parece. Ya, esta historia real, yo estaba con mi exnovia, que por algo es mi exnovia, estábamos ahí, pasándolo bien, no quiero entrar en detalles, pero para el que cacha, para el que sabe, sabe. Estábamos ahí, no quiero entrar en detalles, pero, uh, uh, ya, ¿se entendió? Se entendió. Estábamos ahí, pasándolo todo increíble, la clásica, uh, la clásica posición del caballo, muy bien. Estábamos ahí, pasándolo bien. Soy muy malo para imitar animales, perdón, les juro que era un caballo. Estábamos ahí, pasándolo bien, y tuve esta brillante idea, dije, me voy a acercar a su oído y con una voz como de excitación le voy a decir su nombre, así como, ah, ah, se calentaron igual un poco. No sé que la temperatura subió del teatro un poquito. Entonces tuve esta brillante idea. El problema es que, entre que pensé esto, hasta que llegué a su oído, tuve un cortocircuito y me equivoqué de nombre. Amigos y amigas presentes, ¿ustedes se enojarían si su pareja estable de tres años les dice otro nombre mientras están cogiendo? Sí. Evidentemente que todos se enojarían. Sobre todo mi exnovia, yo entiendo su rabia, su confusión y su frustración. Sobre todo porque yo le dije el nombre de su hermano. Muy buenas noches, amigos. Soy Francisco Retamal. Muchas gracias. Puro de pato. Buenas noches. Francisco Retamal. Siente, por favor, mi hermano. Muchas gracias. ¿De qué parte de Chile eres, güey? Nacido y creado en Quillota, cerca de Santiago, como a una hora y media. Quillota. Quillota. Ah, órale, ahí se da mucho el aguacate, ¿va? Exactamente. No, de verdad, de verdad. El aguacate crece en Quillota y es la razón por la que estamos en sequía, güey. Sí, sí. Órale. Porque un árbol consume como 140 litros al día y ya hay millones de... Estamos en Nesa, ¿no? Al lado de Iztapalapa. Nuestro día a día, mamón. Quillota es el Nesa chileno. Prácticamente. Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí en México? Dos años. Ah, ya dos años. Sí, sí, sí. Pero cada 180 días tengo que volver a Chile por motivos que no puedo explicar. Eh... ¿Hay algún oficial de migración? No, por papeles. Tengo que volver a Chile cada 180 días. Oye, pero, o sea, ¿te quieres quedar a vivir aquí en México? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Abuelo. Abuelo. Lo mejor de todo es que será el cojo feliz. Muchas gracias. Quien te diga de tus cosas. Qué honor, qué honor. ¿Estás listo? Preparado. Venga de ahí. Cojo. ¡Feliz! ¡Hey! ¿Cómo están? Tu rutina está tan culera que los bebés dicen que sí se agarran a madrazos. Diría que a todos los comediantes de hoy les fue bien, pero a Chile no. Se me antoja un pito atentamente el cojo. De porro, de porro, de porro. Alexa dejó puesta su lavadora para llegar a atender. Así se escucha a alguien cuando le da una congestión alcohólica con rancho escondido. Dice Chile que digas que eres de Chimalhuacán. Dijeron ratamal y el tío pidió dos de verde. Deberían de poner los cierres de las rodillas en el mero hocico. Se ve que tú también le pegas a tu marido. El cojo tiene diez razones para que te guste la verga. La número siete te sorprenderá. Chale. Dice, diría que el cojo no quiere besar a ningún comediante, pero a Chile sí. Parece caballero del Zodiaco LGBT. Tu rutina me hizo querer hablarle a la migra. Si quieres, mejor no te quedes. Dice la sandía que tú también chingues a tu puta madre. El de Chile agarró buen ritmo. Chale. ¿Cuántos juegos de palabras se pueden hacer con yo? A ver, en gustos prohibidos el cojo también es de Chile. Híjense de su puta madre. No soy futbolista, pero por tu mamá sí me he hecho una chilenita. ¿Qué ganas de que salgas a comprar pañales y leche? ¿Dónde está Pinochet cuando se le necesita? No necesitas buscar en Google si te gusta la verga. Nosotros te hubiéramos dicho. Un aplauso para Francisco Retamal. ¡Ciudad Mesa! Una vez más el aplauso fuerte para toda la mesa de la logia. Chaparrito Salazar. y los Nezayorquinos 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 Suárez y Lalo Villar. Y pues eso es todo mi tío Robert creo que ya es hora de que esos bebés se vayan a dormir. Sí, ya se durmieron. Sí, ya están ahí. Ya, desde que se subió la pareja que nos sacó de pedo fue a cena. Demasiada realidad para mí, vámonos. Valdita, nos la pasamos sin crimen en Ciudad Mesa, la neta tenemos el proyecto de regresar cada rato porque sabemos que tenemos un chingo de seguidores en Ciudad Mesa entonces prometemos dentro de poco regresar porque nos estamos llevando un pur de patos al Chile bien chingón. Muchísimas gracias. Y como como dicen aquí como dicen aquí en las combis saquen los celulares este vamos a grabar una story por favor prendan su luz se podrá para que se vea bien lleno ahí los de arriba si traen dos celulares por favor no ahí les encargo ya ven que muchos traen el chicharrón por si te roban saquen el celular culero no se hagan todos tenemos bueno entonces hacemos la story o qué pedo tío Robert venga yo empiezo de acá y yo desde este lado una dos tres y ya saben que hay que estaré espérense una dos tres Ciudad Mesa muchísimas gracias por venir regresamos pronto pur de patos eso es todo y que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga muchísimas gracias Dios que Dios